Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoye en materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 35. Destino barra vínculos más allá de la humanidad. 35. La espada del rey. La búsqueda. 36. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? Shirou no pudo evitar preguntarse a sí mismo mientras estaba parado en medio del bosque del Orc. A su lado estaba un Kiba cada vez más inestable que parecía listo para arrancarle la cabeza a alguien mientras frente a él estaban los dos visitantes de la iglesia, ambos preparándose para el combate. 37. Esto puede salir realmente mal si no tenemos cuidado. Volvió a mirar a Kiba que esperaba que los exorcistas se alistaran con clara impaciencia. 38. Se suponía que esto era un combate, pero Shirou estaba casi seguro de que el caballero no tenía intención de honrar ese compromiso y que podría depender de él de tener a su amigo. 39. Más cerca del edificio en sí estaban los otros miembros del Orc junto con un Yoruichi divertido, pero un poco preocupado y un Genjiro confundido y claramente angustiado que realmente parecía que no quería estar allí. 39. El resto de los demonios tampoco parecían complácidos con los eventos recientes, pero las cosas se salieron de su control hasta el punto de que incluso Rías no estaba segura de poder detener lo que estaba a punto de suceder. 39. Una mirada rápida entre ella y Akino mostró que estaban listos para moverse por si acaso, pero el rey sabía que necesitaría confiar en Shirou para detener a Kiba si las cosas empeoraban. 39. Entre los estudiantes de Kou, solo Rin permaneció en calma mientras prestaba atención a los eventos con gran interés. 39. Como magus, tenía curiosidad sobre las armas que están a punto de usarse y si Shirou podrá hacer algo al respecto en más de un sentido. 40. El mago pelirrojo no pudo evitar su preocupación por los eventos de los últimos minutos y el posible desastre inminente, pero pronto comenzó a pensar en la pelea que estaba por venir. 41. A pesar de lo mucho que a Shirou no le gustaba lo que estaba sucediendo, sabía que un error no solo empeoraría las cosas, sino que también dejaría a Kiba solo cuando el caballero rubio ya era lo suficientemente inestable como para que Shirou se preocupara en primer lugar. 41. Cualquier lesión o debilidad de su parte significaría que la persona con más posibilidades de detener a su amigo no podría actuar. 42. Entonces, la mirada de Shirou fue directa a sus futuros oponentes y no pudo evitar preguntarse nuevamente. 43. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? 44. A diferencia de antes, donde el Du usaba capas blancas para cubrir sus cuerpos por completo, ahora están abiertas como capas cuando las dos chicas revelaron sus atuendos de batalla adecuados, lo que hizo que Shirou y otros levantaran las cejas mientras escuchaba a Isai preguntando si debería unirse a la iglesia solo. 44. Para recordar que era un demonio, estoy seguro de que alguien allí tiene un fetiche. 45. Por otro lado, ese tipo de atuendo hace que agarrarlo sea casi imposible, y si está bien hecho con los materiales adecuados, puede ser realmente eficiente, posiblemente más resistente que la mayoría de las armaduras. 46. Shiro analizó la ropa con cuidado, pero realmente deseaba tener una muestra con la que trabajar. 47. Los representantes de la iglesia ahora están vestidos con trajes de batalla ceñidos a la piel, leotardos con xenobia con mangas cortas, mientras que Irina no tenía ninguna, hombreras con guantes y dedos a juego que se extendían hasta sus bíceps y botas hasta los muslos, todos los cuales están adornados con correas. 47. Ambos también tienen crucifijos alrededor de sus cuellos y, a pesar del comentario de Isai, Shirou puede ver como esas ropas, pueden ser eficientes y prácticas mientras intenta analizarlas estructuralmente solo, para ser rechazado por la bendición ondeada en la tela. 48. Pero ya esperaba que su hechicería fallara en la ropa, al menos con sus ojos. 49. Él al menos podía decir que esos atuendos eran más que prácticos y que sus protecciones eran diferentes a las capas pero estaban ahí y combinadas con otros factores sabía que esta no sería una pelea fácil. 49. Sin embargo, aunque las cosas no comenzaron correctamente, su mente todavía estaba lo suficientemente distraída como para pensar en otras cosas. 49. Al menos ahora puedo entender por qué las capas, caminar con esos atuendos por la calle sería una distracción para la mayoría de la gente. 49. Shirou tuvo que estar de acuerdo con Isai en que las dos chicas se veían bien con ellas, incluso si él no era un pervertido, podía admirar sus curvas llenas en esa ropa mientras se preparaban, pero su mente estaba completamente en guardia una vez que la espada aún en vendas comenzó a ser revelado. 49. La de cabello azul de la pareja, Zenobia, se veía completamente tranquila, sino feliz, mientras desvela lentamente su espada con paciencia y cuidado para no romper los vendajes. 49. Después de esta pequeña pelea, como la llamaban, todavía tenía una misión que cumplir y el disfraz de su espada aún era necesario para no correr el riesgo de que una ráfaga de viento la revelara debajo de su capa. 49. No, Zenobia no arriesgaría su misión por algo así. Ella cree que Dios la ayudaría con sus esfuerzos, pero no desea molestarlo con cosas que podría evitar cuando sea posible. 49. Era una creencia que ella apreciaba mucho, un deber de cualquier exorcista en su propia opinión. 50. Cuantos más vendajes comenzaron a caer, más de la verdadera forma de la espada comenzó a revelarse, la apariencia falsa revelaba algo que parecía nada y que estaba escondido debajo de sus vendajes. 51. Una enorme arma de dos manos con un agarre lo suficientemente largo como para que Xenobia necesitará tres manos para sostenerla completamente con una cruz alrededor del pomo. 52. Shiro sintió la curiosidad de un herrero cuando vio el protector con forma de hacha y una forma similar a una cadena que conectaba el protector con la hoja, algo enorme y largo que termina en tres puntas. 53. Intentó imaginarse a sí mismo haciendo algo así, pero no pudo. 54. Defectuoso Shiro evaluó en un instante en el fondo de su mente, pero no dijo nada porque no quería que otro exorcista se irritara consigo mismo. 55. Esa espada es un desastre. Es casi como si quienquiera que lo estuviera falsificando no tuviera idea de lo que estaba haciendo. 55. La guardia parece demasiado pesada, la cadena, si puedo llamarla así, parece el punto más débil y los tres puntos son más una exageración que otra cosa, ¿es esto lo que la gente llama orgullo profesional? 55. Sin embargo, todavía estaba aprensivo, incluso sin usar su hechicería, Shiro podía decir que la espada tenía poder. 55. Pero no pudo evitar sentir cierta decepción en comparación con algunos de los noble fantasmas que conoció, este fragmento de Excalibur estaba muy ausente. 55. Bueno, después de que Excalibur se rompió, supongo que no puedes esperar que quien los arregló haga un buen trabajo. 55. O para saber lo que estaban haciendo. 55. El mismo Shiro rompió un noble fantasma, su propio Muramasa una vez. 55. Incluso eso era una comparación débil ya que en lo que respecta a las espadas, las dos eran completamente diferentes y él lo entendía. 55. Sus ojos se dirigieron a la chica de cabello castaño que le estaba dando una mirada y aún no había revelado su espada. 55. Y todavía hay que tratar con eso. Si Shiro hubiera sabido que se habría ganado la enemistad de la chica de cabello castaño claro, habría mantenido la boca cerrada durante su debate anterior. 55. Al igual que su pareja, Irina también reveló su espada, pero no necesitaba tomarse su tiempo ni ser paciente, lo que en realidad ayudó a mantener la molesta con Shiro, ya que sus ojos no lo dejaron mientras su mano se movía hacia un hilo blanco atado. 55. A su brazo. Cuando Irina lo tocó, Shiro prestó mucha atención a cómo la cuerda simple comenzó a transformarse en una espada adecuada y asintió con aprecio. 56. A diferencia de la espada de Xenobia, que solo podía ver como un desastre en el diseño, la de Irina era una katana adecuada, con una protección dorada. 57. Era un arma grande y la chica necesitaba usar las dos manos para sostenerla correctamente, pero era el tipo de espada que Shiro podía apreciar. 57. Con la excepción de Kiba, que ya estaba perturbado anteriormente, todos los demonios alrededor parecían molestos por las espadas y su presencia. 57. Yoruichi también los miró con cierta cautela desde el hombro de Rías, que mostraba a quienes conocían su identidad lo peligrosas que eran las espadas en realidad. 58. Pero al igual que Shiro, Rin no pudo evitar admirar las armas aunque fuera por diferentes razones. 58. Después de que se rompieron, los fragmentos de Excalibur se volvieron a forjar a través de la alquimia de la iglesia. 59. Realmente desearía tener los ojos de Shiro Kun en este momento. 59. Le lanzó un clance a su compañera de clase y se rió entre dientes al ver lo concentrada que estaba la pelirroja. 60. Todavía no lo saben, pero solo por el hecho de que están usando espadas significa que Shiro Kun tiene toda la ventaja que necesita. 60. ¿Seguro que quieres hacer esto? 60. Shiro Kun pudo ver a Kiba estremecerse, pero no fue por vacilación, él mismo de vuelta. 61. Si no quieres pelear, puedes irte. 61. Puedo enfrentar los dos contra uno. 61. La oferta de Kiba estaba tan calgada de desprecio que Shiro realmente creyó que lo haría. 61. Simplemente no creía que Kiba sobreviviría al intento, no creo que tenga muchas opciones. 62. Shiro Kun esperaba que sus palabras obtuvieran una reacción, 62. Pero Kiba solo asintió. 63. Será mejor que no estés planeando escapar, pagano. 63. Irina apunta su espada a Shiro. 64. Pagaréis por vuestras blasfemias contra las obras del señor. 64. Por un segundo, la seriedad escapó del rostro de Zenobia mientras hablaba con una pequeña risa. 64. Diría que, además de asociarse con demonios, no ha cometido ningún crimen contra Dios. 65. La pequeña mirada que Irina le dio solo la hizo sonreír un poco más. 65. Que yo sepa. Es un hereje y será castigado. 65. Irina declaró llena de determinación, para gran diversión de su pareja y de los espectadores. 66. Shiro pudo sentir una ceja contraerse con frustración, cuando algunas personas al costado se rieron o se rieron de su situación. 66. ¿Cómo me metí en este lío otra vez? 66. Shiro sabía exactamente cómo todo sucedió hace unos minutos. 66. La entrada sorpresa de Ise y en realidad logró calmar un poco a Kiba, para alivio de la mayoría. 67. Yo llamaría a esto el momento perfecto. 67. Shiro pensó para sí mismo mientras soltaba el brazo de su amigo, pero aún mantenía una mano en su hombro para empujarlo hacia atrás. 67. Kiba. No. Dijo con un susurro áspero. 68. Shiro, está justo ahí. 69. Kiba habló entre dientes. Este no es el momento ni el lugar para esto. 69. Shiro protestó en advertencia, su expresión clara. 69. Intenta cualquier cosa sin razón y te detendré. 69. Kiba solo pudo estremecerse ante la advertencia, viendo que su amigo estaba completamente serio y listo para pelear si intentaba algo. 69. Mientras ocurría esa interacción, Rías estaba informando a Ise y de la situación. 69. Estos dos representantes de la iglesia vinieron a Fuyuki para recoger algunas espadas que fueron robadas de su territorio. 69. Más específicamente, vinieron aquí para pedir permiso para operar en el área por un tiempo. 69. Principalmente porque no teníamos otra opción. 69. Xenobia respondió con una pequeña mirada. 69. ¿Supongo que estos también son tus sirvientes? 69. Esa fue una pregunta fácil, pero Rías miró rápidamente a Asia antes de responder. 69. Dos de ellos son mientras que uno de ellos es un peón de mi amiga, Sona. 69. Saluda Sagi. 69. E. El peón se sorprendió al recibir repentinamente una mirada de la chica de cabello azul en el medio de la habitación, pero rápidamente se inclinó para que lo presentara. 69. Sagi Gensirou. Peón de la nobleza de Citri. 69. Un placer conocerte. 69. Zenobia le dio una mirada de juicio y Sagi pudo sentir que se estremecía un poco antes de que ella sintiera modo de saludo. 70. Buenos días. Supongo que debería informarte que tu rey fue cortés y ya nos dio permiso para continuar con nuestra misión con la promesa de no interferir. 71. Se volvió hacia Rías, sus ojos aún agudos y su postura agresiva. 71. Va a hacer lo mismo, señora Gremory. 71. Rías se aseguró de que su rostro no mostrará ninguna reacción, pero tomó nota de la disposición de Xenobia. 71. Está rodeada de demonios y sabe exactamente quién soy y, sin embargo, no retrocede ni un centímetro. 71. ¿Es eso solo confianza o arrogancia? 71. Pero sabiendo lo que llevaba el exorcista, Rías podía creer fácilmente en ambos. 71. ¿Estás seguro de que los fragmentos de Excalibur que perdiste están realmente en nuestro territorio? 71. Espera, Excalibur. 71. ¿La espada del rey Arturo? 71. Isai preguntó en estado de shock y no notó que Kiba se estremeciera y mirara a Xenobia. Decidiendo repetir su argumento, la exorcista de cabello azul se volvió hacia Isai, tomando nota de Asia antes de hablar. 71. Desafortunadamente, eso es cierto. 71. Después de que se rompiera en la batalla de Kamblan, Excalibur fue recolectada y reconstruida por los miembros de la iglesia en ese momento. 71. Sostiene el objeto cubierto de vendajes con reverencia, la implicación clara. 71. Recrear la espada original se consideró un desperdicio, por lo que dividieron sus poderes en siete fragmentos para beneficiar mejor a la humanidad. 72. Seis permanecieron con la iglesia, mientras que el último fue devuelto a los descendientes del rey Arturo como muestra de respeto. 73. Eso sonó raro para algunos presentes pero no interrumpieron al exorcista. 74. Recientemente, cuatro de los fragmentos de Excalibur debajo de la iglesia fueron robados y nosotros dos fuimos enviados con la misión de recuperarlos. 75. Por supuesto, en el mismo momento en que apareció la espada oculta, Kiba intentó avanzar, pero el agarre de Shiro en su hombro detuvo al caballero por completo. 76. Sus ojos se encuentran y el mago reforzó su mano para mostrar que si Kiba intentaba comenzar algo, no sería tan fácil como deseaba escapar del agarre del pelirrojo. 77. Con algo de vacilación y una pequeña mirada hacia Shiro, Kiba retrocedió a su lado y colocó sus manos detrás de su espalda mientras ponía su mejor sonrisa falsa. 78. Todos los que conocían el pasado de Kiba se sintieron aliviados de que se quedara donde estaba, Rias envió una sonrisa triste pero agradecida a Shiro, quien asintió discretamente. 79. Volviendo su atención por completo a Xenobia, Rias notó que los ojos marrones de la chica prestaban mucha atención a cada uno de sus movimientos y luego retiró la espada dentro de su capa. 80. Rias reconoció el gesto por lo que era. Al menos ella sabe que antagonizarnos no va a ayudar con su misión decidió volver al negocio. 80. Dado que Zona ya le dio permiso, me encuentro con pocas razones para no hacer lo mismo. 80. Otra rápida mirada a Kiba le mostró que él no reaccionó. 80. ¿Te dio alguna advertencia? 80. Además de la protección del secreto del mundo iluminado por la luna, la heredera de Citri también estableció que somos libres de hacer lo que nos plazca con la condición. 80. Dejé en claro que si alguien de aquí tiene alguno de los fragmentos robados, perderá automáticamente cualquier protección. 80. Esa declaración hizo que algunas personas miraran a Xenobia con sospecha y cautela. 80. Y como sabrías que tienen un fragmento en primer lugar, el tono de Rias dejó en claro que si no le gustaba la respuesta, habría una pelea. 80. Tenemos nuestros métodos. 80. Zenobia no tenía intención de dar más detalles. 80. Pero tenga la seguridad de que, a pesar de que esta nación no sigue el único Dios verdadero, no tenemos intención de iniciar ninguna confusión que pueda poner en peligro nuestra misión o revelar a los ladrones que logramos rastrearlos aquí. 80. Una vez más, no tenía intención de revelar cómo la iglesia estaba rastreando a las Excalibur y Ria sabía que Xenobia no iba a abultarse por eso. 80. Así que el diablo trató de cambiar de tema para medir la reacción de la mujer y obtener más información. 80. Me parece extraño que la iglesia entregue uno de los fragmentos de Excalibur tan fácilmente. 80. Tienen tanto respeto por el rey Arturo. 81. Su familia siguió siendo un fiel aliado de la iglesia durante cientos de años. 81. Normalmente, en circunstancias como esta, serían ellos los enviados a recuperar las espadas. 81. Xenobia admitió con una mezcla de respeto y decepción. 81. Aqueno tomó eso como su señal para continuar la conversación. 81. ¿Es eso debido a la conexión de su antepasado con la espada? 81. Era la pregunta lógica incluso si sabían que probablemente no era la verdad porque ni un solo demonio creía que la iglesia renunciaría a un activo como Excalibur por respeto. 81. Por un segundo, Xenobia miró a su compañera, notando como sus ojos todavía estaban en el peón mientras juntaba las piezas de algo. 81. Con un movimiento de cabeza, el exorcista de cabello azul respondió. 81. La familia Pendragón tiene un historial de producir verdaderos portadores de espadas sagradas. 81. Sería un desperdicio para nuestro predecesor no considerar tal ventaja. 81. Entonces es cierto que solo aquellos con el elemento luz pueden usar espadas sagradas. 81. El lado magus de Rin no pudo evitar preguntar mientras seguía con la conversación. 81. Al darse cuenta de que la atención se dirigía a ella, Rin se encogió de hombros. 81. Muchos magos han investigado las Excaliburs, incluso si la iglesia nunca permitió que uno las estudiara adecuadamente. 81. Muchos libros elaboran en miradas superficiales o estudios incompletos ya que la iglesia no les permitía ni siquiera tocar las hojas a menos que fuera para apuñalarlas. 81. Por supuesto que no lo haríamos. 81. ¿Por qué deberíamos confiar en herejes y paganos con algunas de nuestras armas más poderosas? 81. Zenobia habló como si la sola idea fuera una ofensa para ella antes de sonreír descaradamente. 81. Déjame decirte algo, Magus, si bien es cierto que el elemento luz puede ayudar a uno a sostener las espadas, hay quienes nacen para usarlas. 81. Rin en realidad parpadea sorprendida tanto por la información como por el hecho de que Zenobia sabía que era una maga. 81. Es bueno saber eso. 81. Ella respondió honestamente y el exorcista de cabello azul la sintió feliz de haber educado a alguien sobre el tema. 81. Es un poco orgullosa, ¿no? 81. Ese pensamiento también fue compartido por la mayoría de los que notaron que Xenobia dio más información que antes sobre Olie Swords. 81. Pero Kiba ya lo sabía, lo sabía muy bien y su puño temblaba de ira detrás de su espalda mientras mantenía su sonrisa falsa con facilidad. 81. Entonces una voz que estuvo en silencio por un rato volvió a hablar. 81. ¿Tú eres Issei? 81. No. 81. ¿Youdou Issei? 81. La curiosidad y la vacilación llenaron el tono de la chica de cabello castaño y pronto todos, incluido Issei, estaban mirando al exorcista. 81. ¿Eres tú, no es así? 81. Yo, ¿te conozco? 81. Issei preguntó con el seño fruncido ya que ahora estaba prestando mucha atención a la cara de la niña. 81. Ella parece familiar. Sin andarse con rodeos metafórico, Xenobia le pregunta a su pareja. 81. ¿Esa es tu amiga de la infancia, Irina? 81. Espera, Irina. 81. Issei no podía creer ni por un segundo antes de que su mente conectara los puntos. 81. ¿Shidou Irina? 81. Sí, soy yo. 81. Irina respondió con un pop de su lengua y una sonrisa que sorprendió a todos. 81. ¿Realmente eres tú? 82. Casi gritó de alegría antes de moverse por un abrazo. Si bien no era alguien que negara un enorme de una hermosa niña, y la oportunidad de tocarla un poco, Issei todavía tenía dificultades para procesar todo. 82. Espera. Solo espera. 83. Los dos se separaron pero se mantuvieron cerca todavía a la distancia de un brazo. 83. La Irina que conocí era un niño. La chica en cuestión parecía un poco molesta. 83. Qué malo, Issei. Sé que era un poco marimacho en ese entonces, pero siempre fui una niña. 84. Eres eres, Issei ahora estaba logrando procesar algunos recuerdos de su infancia, finalmente notando algunas cosas en las que nunca había pensado antes. 84. Las miradas que le lanzaba el padre de Irina cada vez que tenían una fiesta de pijamas, las veces que estaban jugando y algunos niños dudaban en invitar a Irina, 85. Como su madre hablaba con cariño de un posible futuro juntos y hasta de nietos. 85. ¿Él está bien? 85. Zenobia observó los eventos por curiosidad. 86. Es normal que un demonio se ponga rojo así. 86. Dale un minuto, creo que está procesando. 86. Akeno estaba feliz de informar y ella fue la única que se divirtió con el giro de los acontecimientos. 86. Issei. Hola tierra Issei. 86. Irina llamó a su viejo amigo y comenzó a chasquear los dedos frente a su cara. 86. No me parecía mucho a un niño antes, ¿verdad? 87. Esa pregunta logró sacar a Issei de su confusión. 87. ¿Sí? 88. Sí, estaba seguro de que eras un chico. Pensé que éramos hermanos. 88. Para ser justos, a una niña le lleva un tiempo desarrollarse lo suficiente como para, ya sabes, parecerse realmente a una niña. 88. Sagi, que tenía dos hermanos menores, trató de defender el caso de su amigo. 88. Excepto, ya sabes, esa parte. 89. Oh, Issei finalmente logró decir. 89. Por un momento pensé que era un idiota. 89. Todavía lo eres, un poco. 89. Sagi se encontró diciendo y su compañero peón no podía estar en desacuerdo. 89. Yo tampoco era de las que actuaban demasiado femeninas. 89. Irina admitió mientras se rascaba la cabeza. 89. Teniendo en cuenta en cuántos líos nos hemos metido. 89. Ella sonrió con nostalgia. 90. Como solíamos correr, romper ventanas cuando jugábamos adentro, trepar por todas partes. 90. Eisei tenía buenos recuerdos de esos líos. 91. ¿Recuerdas el árbol alto en el patio trasero de Thomas Aysan? 91. ¿Ese que está cerca de los dos árboles? 91. Oh, sí, no dijimos que íbamos a entrar en su casa porque pensamos que estaba embrujada. 91. Y cuando finalmente entramos vimos a ese enorme perro. 91. Levantó los brazos por encima de la cabeza para mostrar el tamaño que recordaba. 91. Y luego nuestros padres tuvieron que buscarnos cuando Thomas Aysan nos sacó del árbol. 91. Isei dejó escapar una pequeña risa ante el recuerdo. 91. Irina no pudo evitar cubrirse la cara de vergüenza. 91. Dios mío, estuvimos castigados durante días. 91. Al menos el helado que nos dio estaba bueno. 91. El comentario de Isei la hizo reír y algunas personas alrededor incluso se sintieron como intrusos mientras compartían la historia. 92. ¿Eres realmente tú, Irina? 93. Sí, lo siento, me tomó tanto tiempo volver aquí, Isei. 93. Luego miró a su alrededor, recordando dónde estaban. 93. ¿Qué haces aquí? 94. Tu familia nunca tuvo nada que ver con lo sobrenatural. 94. Con cierta aprensión, considerando que recordaba lo religioso que era el padre de Irina, Isei trató de responder con delicadeza. 95. En cierto modo me reencarné como un demonio. 95. Irina saltó hacia atrás con incredulidad, mirando a su amigo con horror mientras Zenobia simplemente negaba con la cabeza. 96. Gremory nos dijo que estos dos eran sus sirvientes, ¿recuerdas? 96. Luego se volvió hacia el mismo Isei y los otros demonios. 96. Incluso si ahora eres un demonio, también eres amigo de Irina, así que creo que es educado que me presente. 96. Soy Xenobia Cuarta, exorcista. 96. Todavía un poco sorprendido por la reacción de Irina, Isei recordó sus modales y le ofreció a la mujer de cabello azul una pequeña reverencia. 96. Youdou Isei, el peón de Rías Gremory. 97. Antes de que el rey actual pudiera evitar que las cosas continuaran, la siguiente persona ya estaba hablando. 97. Y yo soy Asia Argento, obispo de Rías Gremory. 97. ¿Dijiste que te llamabas Asia Argento? 98. Rías sabía por el tono de Xenobia que tenía razón al no presentar a su obispo, pero ahora era demasiado tarde y sabía que el exorcista de cabello azul no tenía intención de dejarlo pasar. 98. Sí, lo soy. 98. Asia respondió con inocencia y algo de confusión, lo que muchos de los presentes pudieron ver solo molestó a Xenobia. 98. La santa doncella Asia Argento. 99. La bendita sanadora. 99. Eres esa Asia, la santa doncella. 99. Ahora la actitud de Xenobia era diferente. 99. Se fue el mínimo de respeto e incluso su profesionalismo mientras miraba a Asia con una máscara fría de indiferencia. 99. Y Asia se dio cuenta de eso, podía sentir la desaprobación en el tono de Xenobia y verlo en sus ojos. 99. Algunas personas estaban a punto de intervenir cuando ella respondió. 99. Sí, yo era esa santa doncella. 99. ¿Y ahora eres un demonio? 99. La desaprobación fue tan pronunciada que incluso Issei, que todavía estaba un poco perdido por Irina, logró molestarlo y dirigir su atención a Xenobia. 99. Sí. 99. Asia dijo tímidamente y Xenobia solo la miró como si la ex monja hubiera pronunciado el peor insulto que había escuchado. 99. ¿No te avergüenzas de traicionar a Dios? 99. El exorcista habló claro y con enojo. Eso fue suficiente para que algunas personas perdieran la paciencia. 99. ¿No te da vergüenza acusar a alguien así? 99. Shiro respondió rápidamente, sus pies lo llevaron más cerca del centro de la habitación y la ira en sus ojos. 99. Además, Asia no traicionó a su Dios. Simplemente decidió tomar otro camino en la vida. 99. Girándose ligeramente hacia el mago pelirrojo, Xenobia recordó los informes que mencionaban al mago de Rías Gremory, alguien que se suponía que tenía un nivel considerable de habilidad con las espadas. 99. Sus ojos se agacharon y cuando notó los callos en sus manos, Xenobia estuvo segura de que los informes eran correctos. 99. Este hombre es un luchador. Pero ella no era de las que retrocedían ante un desafío. Solo pedí la verdad. 99. Ella, que alguna vez fue una de las doncellas sagradas más famosas y prósperas de los últimos años, incluso una santa candidata debido a sus habilidades y piedad, ahora es un demonio. 99. Un enemigo de Dios. Xenobia se giró por completo, lista para enfrentarse a Shirou si era necesario. Debería avergonzarse de su condición. 99. Su condición, como la llamaste, no es de tu incumbencia. Rías se levantó de su asiento y su aura mostró que si Xenobia daba un paso más, habría sangre. 99. Y si tomas esa actitud con mi nobleza, entonces personalmente te echaré de mi ciudad, fragmentos de Excalibur o no. 99. Todos se giraron para mirar a la exorcista de cabello azul para ver cómo reaccionaría, todos los demonios listos para pelear y saltar sobre ella si se atrevía a pronunciar una sola amenaza a la heredera de Gremory, la mirada de Kiva desafiaba a la mujer a contraerse mal, para que pudiera atacar libremente. 99. Bajo diferentes circunstancias, Xenobia no dudaría en aceptar el desafío, lo disfrutaría, segura tanto de su habilidad como de sus espadas, de que podría derrotar a todos en el edificio. 99. Pero su misión era su principal prioridad y por eso se abstuvo, no sin antes volverse hacia Asia con algo de lástima en sus ojos. 99. ¿Deseas que tome tu maldita vida? ¿Cómo te atreves? 99. Rías estaba a punto de atacar cuando Xenobia levantó una mano en señal de paz. 99. No estoy desafiando su autoridad, señora Gremory, y mucho menos pidiendo una pelea. 99. Tenía un trabajo que hacer y no lo pondría en peligro a pesar de los demonios. 99. Pero no puedo dejar que una ex doncella sagrada sea un demonio sin preguntarle sinceramente si así es como desea pasar la eternidad. 99. Los ojos marrones se encontraron con los verdes mientras miraba a Asia con algo de compasión. 99. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vivir toda tu vida, pasar toda la eternidad, lejos de su luz? 99. Esas palabras estaban cortando profundamente a Asia. 99. El solo hecho de escuchar a alguien hablar de la luz de Dios con tanta pasión y ofrecerle un retorno a su gloria fue suficiente para hacerla temblar. 99. Asia reconoció la oferta por lo que era, Xenobia estaba completamente dispuesta a matarla, sin hacer preguntas, para devolverla a lo que ella consideraba un camino correcto y el exorcista lo estaba haciendo de una manera que creía que Rías no podía desafiar o desafiar. 99. En desacuerdo con, Xenobia estaba tratando de hacer que Asia pidiera la muerte como una escapatoria, no para iniciar un conflicto sino para terminar su vida como un demonio en una muestra de misericordia. 99. Confiaba en que Rías se abstendría de la promesa implícita de que el diablo no actuaría a menos que Xenobia actuara primero. 99. Pero ella subestimó a Rías, la presión alrededor de la habitación se volvió pesada cuando el demonio pelirrojo parecía listo para matar al exorcista de cabello azul. 99. Solo la presencia de Chirou la detuvo cuando lo vio moverse en su línea de visión y sus ojos se encontraron. 99. Él también parecía furioso, pero demostró que no tenía intención de dejar que ella comenzara un incidente, Rías levantó una ceja en forma de pregunta mientras miraba hacia atrás y ella vio lo que estaba viendo. 99. Al igual que los ojos de Xenobia, se mantuvieron firmes cuando estaba haciendo su oferta, Asia no se desanimó mientras miraba al exorcista, negándose a alejarse de la chica más alta. 99. Incluso si las palabras la hirieron profundamente, se negó a dejarse intimidar y se mantuvo firme en su lugar. 99. Apenas habían pasado unos segundos antes de que Asia respondiera. 99. La luz del señor todavía está conmigo. 99. ¿Qué? Xenobia preguntó en legítima confusión. 99. Puedo ser un demonio ahora, pero no lo rechacé. 99. Nunca pude. 99. Asia hundió sus manos en oración a pesar de no poder orar. 99. Todavía amo a mi señor, todavía recuerdo todos los himnos y las lecciones, todavía recuerdo su amor. 99. Dijo suavemente con los ojos cerrados. 99. Soy un demonio ahora, pero estoy seguro de que el amor de Dios, todos pudieron ver que ella se estremeció al solo decir el nombre. 99. Con reverencia, sigue conmigo. 99. Él no me abandonó, nunca lo haría. 99. Yo tampoco lo haría. 99. Él. 99. Pero también decidí vivir mi vida como mejor me parezca. 99. Asia vuelve a mirar a la mujer y la expresión de Xenobia finalmente muestra su sorpresa ante la sonrisa y los ojos brillantes de la rubia. 99. Estos son realmente los ojos de un demonio, tan lleno de compasión. 99. Su oferta no se hizo por despecho, sino por la verdadera creencia de que era lo correcto y, sin embargo, Asia estaba mostrando una fe que Xenobia tampoco podía llamar mala. 99. Soy Asia Argento, obispo de Rías Gremory. 99. Puede que ya no sea una seguidora del señor, pero todavía lo amo. 99. También elegí amar a mis amigos y quedarme con ellos mientras podamos vivir juntos. 99. Asia. 99. Issei no pudo evitar hablar y mirar a Asia con orgullo y felicidad, para gran frustración de Irina, que la hizo hinchar las mejillas. 99. Él no fue el único conmovido ya que los otros miembros del orc vieron la fuerza de Asia y como logró mantenerse firme a pesar de la agresión de Xenobia. 99. Mirándola, los ojos de Chirou le dijeron a Rías un mensaje claro. 99. Ver. Todo lo que Rías pudo hacer fue reírse y asentir. 99. Así estaría bien en esta situación sin ellos. 99. Zenobia, por otro lado, no se conmovió, estaba frustrada e irritada. 99. Concéntrate en la misión. 99. Se dijo a sí misma mientras cerraba los ojos y respiraba hondo. 99. Veo que ahora estás completamente perdido. 99. Es una pena ver a una santa doncella reducida a un estado tan lamentable. 99. Su rostro era impasible y resuelto, pero la tristeza en sus palabras sorprendió a quienes las notaron. 99. Sin embargo, algunos no lo hicieron. 99. Las palabras no afectaron a Asia, pero Issei, después de ver su convicción, perdió la paciencia con el exorcista. 99. ¿Quién eres tú para hablarle así a Asia? 99. Toda la confusión se había ido de él cuando su atención estaba en el exorcista de cabello azul. 99. Pensando que el demonio de cabello castaño estaba confundido, Zenobia expresa completamente su razonamiento. 99. Como seguidores de Dios, convertirnos en diablo es rechazar nuestro llamado. 99. Lo que ella hizo fue hereje y su única esperanza de redención es una muerte limpia mientras pide el perdón del Señor. 99. Carece por completo de tacto. 99. Más de una persona pensó en la declaración ya que Xenobia admitió abiertamente sus intenciones de matar a Asia si se lo hubiera pedido. 99. Y Issei, que no había entendido el contexto de la conversación anterior antes, estaba más enojado. 99. ¿Quién te crees que eres? No tienes idea de lo que vivió Asia o cuánto sufrió. 99. Recordó cuando Asia le dijo que él era su primer amigo. 99. Ella era una doncella sagrada, una de las seguidoras más preciadas de Dios. 99. Debería estar feliz de estar cumpliendo con su deber. 99. Fue un honor que ella desperdició y rechazó su llamado dijo Xenobia claramente y para ella esa era la verdad absoluta. A Issei no le importaba. Al diablo con el honor. 99. ¿Crees que debería estar haciendo algo que la hizo infeliz solo por el deber? 99. A la mierda con tu deber. Xenobia estaba lista para atacar a Issei porque no solo le insultó a ella sino también a sus compañeros, misión y sacrificios, pero Irina levantó un brazo y la detuvo. 99. Cálmate, Xenobia. Issei no sabe de lo que está hablando. Está insultando nuestro deber para con Dios. Dijo Xenobia entre dientes, pero Irina hizo un gesto con la cabeza hacia un lado para mostrar a todos los demás demonios, Shiro y Rin listos para atacarla. 99. Al darse cuenta de que un conflicto en este momento sería perjudicial, el exorcista de cabello azul dio un paso atrás. 99. Alégrate de que estás bajo la protección de tu rey o de lo contrario te daría una lección. 99. Con su temperamento ya al límite, Issei no retrocedió ante el desafío. 99. ¿Quieres hacerlo? Hagámoslo. Solo di la hora y el lugar. 99. O después de un desafío como ese, los ojos de Xenobia ganaron una ventaja y de repente Issei se sintió como en presencia de un depredador. 99. Será mejor que tengas cuidado. No soy como ningún oponente al que te hayas enfrentado antes y con gusto mataré a un hombre irrespetuoso como tú. 99. A pesar de no tener mucha experiencia en tales situaciones, Issei podía decir que Xenobia se refería a todos los mundos, de la misma manera que lo hizo con Asia. 99. ¿Qué es esto? Esta intensidad. El peón de cabello castaño podía sentir la determinación en los ojos del exorcista. 99. ¿Ella quiere matarme? 99. Drake permaneció en silencio mientras su anfitrión procesaba el evento. 99. Una mano aterrizó suavemente sobre el hombro de Xenobia, Shiro tuvo suficiente. 99. Será mejor que te concentres en tu misión que desafiar a todos los que te rodean. 99. Mirando hacia atrás por el rabillo del ojo, respondió Xenobia. 99. Él es el que quiere pelea. 99. Tal vez deberíamos tener una pelea, o al menos un entrenamiento. 99. Kiba encontró el momento perfecto para intervenir y dirigir la conversación a su favor. 99. Kiba, Rías trató de detener a su caballero, pero él no iba a detenerse, no con una oportunidad como esa. 99. No es necesario que sea muerte, solo un pequeño larguero. 99. Kiba corrigió rápidamente, tratando de hacer que los otros demonios aceptaran la sugerencia. 99. Dado que van a caminar por nuestro territorio, es justo que sepamos algo de lo que pueden hacer. 99. Mientras también, limpian el aire, por así decirlo. 99. Todos los que conocían a Kiba podían decir cuánto estaba tratando de forzar la situación, 99. Incluso bajo una máscara de civismo y pragmatismo. 99. Su sonrisa falsa estaba con toda su fuerza, pero nadie que lo conociera podía relajarse con ella, 99. Era demasiado inquietante. 99. ¡Qué idea tan brillante! 99. Irina no conocía a Kiba y tomó sus palabras al pie de la letra. 99. Una oportunidad para mostrarle a Issei, quiero decir, a todos las capacidades de los exorcistas y cómo cumpliremos nuestra misión sin ningún problema. 99. Miró a Issei, quien parpadeó ante el cambio de ritmo. 99. Entonces pelearé con Issei. 99. No te importa, ¿verdad, Zenobia? 99. Sin importarle, o entender realmente lo que estaba pasando, Zenobia estaba feliz de asentir de todos modos. 99. Una pelea suena como una buena manera de mostrar nuestra competencia de una manera de la que la heredera Gremory no pueda quejarse. 99. Entonces pelearé contigo si tu compañero está demasiado ocupado con Issei. 99. Por su parte, a Kiba no le importaba su oponente, ambos tenían fragmentos de Excalibur y planeaba romperlos si tuviera la oportunidad. 99. Rías podía ver que estaba perdiendo cada vez más el control de la situación, no solo eso, sino que la forma en que Kiba estaba actuando mostraba que interferir sería una idea terrible porque ya estaba listo para atacar. 99. ¿Por qué esa maldita espada tuvo que terminar en Fuyuki de todos los lugares? 99. Rías quería gritar por ese hecho. 99. ¿Estás planeando matar a mi nobleza? 99. Le preguntó a Xenobia sin rodeos y se sorprendió cuando la mujer se burló. 99. No sin motivo o si no lo piden primero. 99. Dijo la pelea azul mientras Irina negaba con la cabeza. 99. No haríamos eso a menos que estuvieran en el camino de nuestra misión. 99. O si desean volver a la gracia del Señor. 99. Se volvió hacia Issei. 99. Di el mundo, Issei, y te liberaré de la condición de un demonio. 99. Estoy seguro de que el Señor no dudará y aceptará tu alma pura en sus salones una vez que haya aceptado. 99. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te fuiste de la ciudad de nuevo? 99. Akeno no pudo evitar preguntar con una sonrisa tensa. 99. Quiero decir, no es que Issei no sea un buen chico, pero... 99. No creo que Dios lo acepte con su perversión. 99. Sagi susurró pero fue lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. 99. Irina no se dejó de tener. 99. No importa. Que sea un demonio es una prueba, una prueba de fe. 99. Si me pide que lo libere y rezo lo suficiente, estoy seguro de que el Señor lo recibirá de buen grado en el cielo. 99. Irina habló con convicción. 99. Después de todo, el Señor perdona a todos y ama a todos. 99. Sigue siendo decisión de Issei. 99. Rías se apresuró a decir y todos miraron a Peón, quien simplemente negó con la cabeza. 99. No, no. 99. Gracias, pero estoy bien como estoy ahora. 99. Isei dijo tan suavemente como pudo. 99. ¿Estás seguro? 99. Irina preguntó con un pequeño puchero y cuando Issei asintió, parecía un poco deprimida antes de volver a sonreír. 99. Entonces te mostraré la gloria del Señor a través del combate. 99. Una vez que veas sus bendiciones, entonces sabrás que no habrá nada que temer y me permitirás enviarte al cielo. 99. Kiba se burló ante la idea, pero incluso si nadie estaba mirando, lo ocultó con una sonrisa. 99. Entonces está resuelto. 99. Yo lucharé contra Xenovia-san mientras que Issei luchará contra su amigo de la infancia. 99. Espera. Espera un minuto. 99. Issei preguntó con el seño fruncido, pero Irina solo estaba sonriendo en su dirección. 99. No te preocupes, Issei. Te mostraré que el camino correcto es a través de la luz del Señor y que con su gracia podemos encontrar caminos más allá de tu condición. 99. Luego aplaudió. El Señor puede incluso ser capaz de convertirte de nuevo en un ser humano si te arrepientes. 99. Issei solo podía mirarla nerviosamente por la implicación, su rostro claramente no estaba satisfecho con la perspectiva. 99. Si todo está arreglado, supongo que deberíamos hacer esto afuera. 99. Cansada de las bromas de su compañero, Xenovia cuestionó a Rías, quien miró a un feroz Kiba que no iba a retroceder. 99. Con un pequeño suspiro, Rías consideró las cosas lo más rápido que pudo. 99. Está la situación de Kiba, los exorcistas prácticamente quieren golpear algunas cabezas y los fragmentos de los que preocuparse, tanto de ellos como de los de la ciudad. 99. No dudaba que los fragmentos de la Excalibur estuvieran realmente en Fuyuki. La iglesia se había mantenido alejada del lugar hasta ahora y su inteligencia solía ser excelente en estos asuntos. 99. ¿Vas a usar las Excaliburs en este combate? Puedes pedirnos prestadas algunas espadas si quieres minimizar los riesgos. 99. Rías notó que Kiba movía su hombro, pero no podía hacer nada si Xenovia o Irina aceptaban los reemplazos. Irina fue la primera en negarse. 99. Para mostrar nuestras capacidades sería mejor con nuestras propias espadas. 99. El rey pelirrojo no tenía intención de renunciar. 99. Te puedo asegurar que Shiro, mi mago, ha forjado cientos de espadas, algunas incluso obras de arte. Estoy seguro de que podemos encontrar un reemplazo temporal para un mástil. 99. Lady Gremory, no mataremos a tus sirvientes, pero no nos pidas que nos separemos de nuestras Excaliburs. 99. Xenovia le dijo al diablo con una pequeña mirada. No te ofendas, pero no confío en ti lo suficiente como para dejar que lo abandonen a tus pies. 99. Entonces nos enfrentaremos a las Excaliburs. Kiba anunció en voz alta, sin darle a nadie más la oportunidad de intentar cambiar la opinión de los exorcistas. 99. Supongo que será una buena oportunidad para mostrarle a mi junior que todavía tiene mucho que aprender. 99. Verdaderamente eres muy amable, senpai. 99. Xenovia mordió el anzuelo y comenzó a salir de la oficina con Kiba a cuestas. 99. No había forma de detenerlos ahora, hasta que Irina se volvió hacia Shiro, la persona más cercana a ella además de Issei, y le ofreció un tupé enorme. 99. ¿Qué es esto? Preguntó el mago confundido. Una pintura muy importante de un santo. 99. Una fuerte palmada en la cara siguió a las palabras de Irina, y la mayoría pudo notar que Xenovia no estaba de acuerdo. 99. Dado que vamos a pelear, sería más seguro dejarlo con otra persona. Solo para estar seguros. 99. Sus ojos violetas se clavaron en los ámbar de Shiro. 99. ¿Puedo confiar en ti para protegerlo, mago? 99. Claro. Shiro no vio problemas con eso, sonaba como un trabajo bastante fácil. 99. Si tengo que interferir en la pelea, tendré que tener cuidado, pero eso no suena demasiado difícil. 99. Sin embargo, al recibir el tubo, Shiro sintió un poco de curiosidad mientras lo miraba con cierto respeto antes de usar el análisis estructural tanto para discernir qué tipo de pintura estaba protegiendo como para averiguar cuánto valía realmente en caso de que terminara. 99. Hasta dañarlo de alguna manera. Los comentarios que recibió fueron sorprendentes, considerando cuánto cuidado tenía el exorcista con la pintura. 99. Eh, siento informarte pero, esta no es la pintura de un santo. 99. Irina miró al mago con confusión, notando el tubo cerrado antes de responder. 99. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera lo abriste. 99. También es un retrato claro de San Agustín de Hipona. 99. Zenobia estaba a punto de soltar un gemido, pero se sorprendió cuando Shiro respondió. 99. No. No lo es. 99. El pintor de esta cosa simplemente juntó algunos colores e intentó venderla como una obra de arte moderno durante un par de años antes, fingiéndola como la pintura de un santo, cuando una chica vino a buscarla. 99. Por un momento todos se quedaron en silencio, incluso Kiba, que estaba ansioso por ponerse en marcha y comenzar la pelea, notó como Irina se quedó quieta como una estatua, cuando Shiro se dio cuenta de que no debería haber dicho nada. 99. Fue por la cara de Irina y como su sonrisa ahora se veía un poco extraña. 99. No era la sonrisa amistosa o la sonrisa de alguien que intenta ser cortés o incluso una falsa como la de Kiba. 99. No, esta era una sonrisa de alguien que se estaba obligando activamente a sonreír como para no mostrar una cara de ira absoluta. 99. Me temo que te equivocas. 99. Esa es definitivamente la pintura de un santo. 99. Irina habló lenta y resueltamente. 99. Además, ¿cómo puedes saber qué tipo de pintura es si ni siquiera la has visto? 99. Un poco intimidado pero honesto hasta el extremo, Shiro respondió la pregunta retórica. 99. Usé análisis estructural en el tubo, es una hechicería que le permite a alguien ver la historia de los objetos. 99. A diferencia del horror que comenzó a caer sobre su compañero, Zenobia estaba cerca de hacer un pequeño baile, su mano dejó su rostro y reveló una gran sonrisa y ojos que brillaban en Victoria. 99. Para que puedas decir en detalle qué es esa pintura, Shiro sintió y el exorcista de cabello azul sintió que la navidad se adelantó. 99. De nada. Si no está protegido por algo, entonces sí, soy mejor con espadas. 99. Shiro trató de minimizar un poco sus habilidades. Decir que Zenobia estaba complácida era quedarse corto, ya que comenzó a reírse locamente. 99. Tal vez no debería haber dicho nada. Por un segundo, todos solo pudieron ver a Zenobia reír mientras la sonrisa de Irina permanecía pegada en su rostro antes de quitarle el tubo de las manos a Shiro y pasárselo a Issei. 99. Lo siento, Issei, pero no podré mostrarte la gloria del señor hoy. Al menos no directamente. 99. ¿Eh? Guau, oh. Lo obtengo. Lo obtengo. 99. Con su furia anterior olvidada en medio de la confusión, Issei casi deja caer el tubo antes de que Asia y Sagi corrieran a su rescate. 99. Gracias chicos. 99. Los dos rubios asintieron con la cabeza mientras Xenobia todavía se reía como una loca e Issei miró a su amigo de la infancia confundido. 99. No se suponía que íbamos a pelear. Todavía puedes admirar el juicio del señor desde el costado mientras golpeó al mentiroso. 99. Irina, llena de determinación y furia justiciera, señala a Shiro porque el mago ya sabía que sus problemas no habían terminado. 99. ¿Por qué te desafío por este combate? 99. Por un lado, Shiro estaba feliz de que Issei estuviera fuera de la línea de fuego contra las espadas que estaban hechas a medida para matar demonios. 99. ¿Por qué? 99. Por otro lado, estaba legítimamente confundido sobre cómo se había metido en este lío. 99. Por mentir sobre el retrato de un santo y cómo no es realmente una pintura de un santo. 99. Irina proclamó, se novia riendo todo el tiempo. 99. Así que no puedo guiar a Issei por el camino correcto hasta que te haya derrotado. 99. ¿No era uno de los diez mandamientos sobre no venerar imágenes? 99. Rin, que estaba manejando mal la cita a propósito solo para molestar un poco más a su compañera de cabello de dos colas, comentó con indiferencia. 99. Tuvo el efecto deseado cuando Irina se estremeció y no pudo responder cuando Zenobia finalmente se controló lo suficiente como para decir. 99. Tiene razón, Irina. 99. El mago de Gremory no está haciendo nada malo y solo señala lo inútil que es tu pintura. 99. Él está mintiendo. 99. Irina miró a su pareja, sabiendo cuánto disfrutaba Xenobia de la situación. 99. Mentiroso, mentiroso, pantalones de fuego. 99. ¿Deberíamos decirle que Shiroku no puede mentir para salvar su vida? 99. Preguntó a Keno en un rincón, lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar pero sin meterse en el medio del espectáculo. 99. Entonces está equivocado. 99. Irina aceptó esa posibilidad y siguió mirando a Shirou, obviamente esperando una disculpa. 99. Lo siento, pero, Shirou debatió mentir, o al menos intentarlo. 99. Sabía que tenía muchas señales, pero existía la posibilidad de que Irina no las notara. 99. Digo la verdad. 99. Esa pintura es una obra de arte moderno, no el retrato de un santo. 99. Asia, a quien le gustaba admirar las estatuas de la iglesia donde vivía y le gustaba el arte en general, ahora tenía la curiosidad de abrir el tubo para echar un vistazo. 99. Desafortunadamente, ella era un poco torpe y el agarre de las manos de Issei y Sagi se deslizó, dejando que la pintura cayera para que todos la vieran. 99. Eh, lo siento. 99. La disculpa de la ex monja no distrajo a todos los que miraban dicha imagen con diversos grados de diversión y confusión. 99. Eso es, una elección artística. Rías comentó con una sonrisa. 99. Si podemos llamar a eso arte. 99. Las colas del cabello de Irina se movieron. 99. ¿Se supone que eso es un lago? 99. Yoruichi preguntó mientras inclinaba la cabeza. 99. Shirou pudo ver la sonrisa en el rostro del exorcista, luciendo más extraña. 99. No, creo que es un edificio, o una mesa. 99. Akeno dio un paso más cerca para un examen más detenido. 99. Un pequeño movimiento del hombro de Irina alertó a Shirou de que su paciencia estaba al límite. 99. No puedo ver nada. 99. Sagi admitió. Creo que es un campo con flores. 99. Asia trató de decir con optimismo y por un momento Irina se veía un poco más tranquila. 99. Entonces vino el golpe más duro para el exorcista de cabello castaño. 99. Parece que alguien tomó un vertedero y lo pintó. 99. Shirou estaba seguro de que escuchó algo romperse. 99. Cuando Xenobia comenzó a reírse locamente de nuevo. 99. Iseizan. Asia protestó por el lenguaje. Al darse cuenta de la compañía presente y el lenguaje que usó, 99. Iseiz se apresuró a disculparse. 99. Lo siento, lo siento. Tal vez sea un barco o algo así. 99. Pero en ese momento ya era demasiado tarde, Irina estaba mirando a Shirou, culpándolo por todo lo que sucedió en los últimos minutos. 99. Mientras su compañero se reía de la situación, el rostro de Xenobia comenzó a ponerse tan azul como su cabello. 99. Debería haberme callado la boca. 99. Prepárate para pagar tus crímenes contra las reliquias de la iglesia, pagano. 99. Irina declaró con su espada apuntando a Shirou como si fuera un duelo formal. 99. Irina, debo recordarte que esto es un combate. 99. Xenobia informó a su compañero con una risita, todavía feliz de que alguien pudiera revelar que la pintura de Irina era 99. No puedes mutilarlo o matarlo. Todavía haré que ese pagano se arrepienta por faltarle el respeto a la imagen de un santo. 99. Todavía estaba mirando a Shirou, quien no estaba tan intimidado como nervioso por la disposición de la niña. 99. Si bien estaba un poco preocupado por la actitud del exorcista, Shirou confiaba en que las cosas no necesitaban escalar mucho de su lado del conflicto. 99. Está bien, no creo que las cosas puedan empeorar con ella. Solo tengo que concentrarme en mantener a Kiba bajo control para que no haga nada de lo que luego se arrepienta. 99. ¿Es este un mal momento para señalar que Shirou no es pagano? 99. Técnicamente, él no reza a ningún dios. 99. Yoruichi bromeó para tratar de aligerar el ambiente. 99. Pagano. Y funcionó ya que muchos encontraron la forma en que Irina cambió su insulto entre divertida y divertida. 99. Mientras Shirou dejaba escapar un genido. 99. Lo siento. 99. Yoruichi dijo en voz alta mientras Rías se rascaba la nuca. 99. Mientras tanto, Shirou tuvo que lidiar con la intensidad de la mirada de Irina, que se volvió aún más caliente después de su cambio de insultos. 99. Ni siquiera dije nada. 99. Todavía encontraba interesante que no había odio en los ojos o disposición de la chica. 99. Es como si ella realmente solo quisiera disciplinarme. 99. Esperemos que eso signifique que ella realmente no buscará nada drástico. 99. ¿Qué puedes decirme sobre sus espadas? 99. A pesar de lo enojado que estaba Kiba, su objetivo aún era claro. 99. Planea destruir Excalibur en su totalidad, por lo que no dudó en pedirle a Shirou cualquier cosa que le diera una ventaja. 99. Con un suspiro, Shirou estaba feliz de que su amigo al menos estuviera considerando la estrategia y no solo cargando como un loco como temía que sucediera. 99. Tu habilidad te permite ver la historia de las cosas, ¿verdad? 99. Xenovia preguntó en voz alta, sosteniendo su espada para que él la viera. 99. ¿Necesitas tocarlos o es suficiente? 99. ¿Estás seguro de que no hay problema en mostrar tu espada de esa manera? 99. Habiendo revelado ya el análisis estructural, Shirou no tuvo ningún problema en hablar de eso. 99. Puedes pescar cualquier información que quieras, no hará la diferencia, pagano. 99. Irina también sostuvo su espada completamente. 99. Prepárate para recibir una paliza y arrepentirte de tus pecados. 99. ¿O tienen mucha confianza o subestiman todas las capacidades del análisis estructural? 99. Rías comentó con una sonrisa, feliz de que Shirou lo iba a tener más fácil gracias a la confianza de los exorcistas. 99. Es más como si el análisis estructural de Shirou fuera único y realmente relevante para esta situación. 99. Rin suministró a los demonios y Akeno se apresuró a aceptar. 99. Ni Rin ni yo podemos competir con él en eso, especialmente cuando se trata de espadas. 99. Luego, la reina de Gremory miró los fragmentos de Excalibur con cierta cautela. 99. Pero esas no son simples espadas. 99. El reconocimiento de ese hecho puso nerviosos a algunos de los espectadores. 99. Ahora que ambas espadas estaban libres para que el mundo las viera, Shirou no dudó, 99. Su curiosidad y precaución exigieron que se preparara completamente para la pelea que se avecinaba. 99. Estas son las armas de sus oponentes, espadas que pueden hacer temblar a los demonios con solo su presencia y Shirou no iba a subestimarlos, fragmentos o no. 99. Y entonces sus circuitos se encendieron, y Shirou pudo ver la historia de las espadas. 99. Apenas comenzó a profundizar en él antes de sentir algo extraño en las cuchillas. 99. Algo andaba mal, no sabía qué pero estaba seguro de que algo andaba mal. 99. Por un segundo que pareció una eternidad, se sumergió en el pasado de las espadas, pudo ver sus nombres. 99. Excalibur Destruction, la espada sagrada de la destrucción y Excalibur Nimic, la espada sagrada del amimetismo. 99. Podía ver cuántos seres habían matado, cuánta sangre derramaron. 99. Para ellos, Shirou vio cómo residían en iglesias, fuertemente custodiadas con bendiciones y los exorcistas más fuertes y luego aprendió cómo se usaban antes para cazar a cualquiera que se les opusiera, para matar a todos y cada uno en su camino. 99. Algo andaba mal y Shirou no sabía qué. 99. Era como si a la historia le faltara algo, algo que no podía identificar pero podía decir que había lagunas o algún tipo de abstinencia de la información que estaba recibiendo. 99. A pesar de tomar completamente la información sobre las armas, era como si la historia de las dos Excaliburs fuera la misma pero diferente al mismo tiempo y los recuerdos que estaba obteniendo lo confundían debido a los vacíos que no podía llenar. 99. Concentrándose por completo en una sola arma, Excalibur Mimic, Shirou trató de comenzar con la historia reciente. 99. La información no estaba siendo clasificada apropiadamente ni siquiera con una espada y eso estaba confundiendo su mente de alguna manera. 99. Esto no tiene sentido Shirou vio cuando Irina recibió su misión y la espada, la chica empuñándola con orgullo y habilidad. 99. Podía verla luchar contra las personas que intentaban quitárselo. 99. Estático. Mimic se ha quedado en la iglesia durante demasiado tiempo, su último usuario falleció y Shirou también vio su historia. 99. Lo que Shirou vio lo asqueó. Es esta la más sagrada de las espadas. 99. Llevándose una mano a la boca, el mago casi sintió ganas de vomitar cuando vio que docenas de inocentes eran asesinados antes de que alguien matara al usuario. 99. Esperaba una historia como esa de un Muramasa, no de un Excalibur. 99. Incluso cuando sus ojos se cerraron, su mente todavía estaba llena de imágenes del pasado cuando vio a muchos seres, tanto monstruosos como humanos, 99. Incluso suplicar misericordia solo para que Mimic les cortara el cuello. 99. Sin embargo, era como si la espada misma rechazara esas acciones, esa historia de sangre. 99. Mirando hacia atrás, Shirou no pudo evitar sorprenderse por la cantidad de sangre derramada que había visto esa espada, simplemente no estaba preparado para eso. 99. Pero lo que realmente lo sacudió hasta la médula, no fue la historia de sangre detrás de la espada, eso no era inusual y podía vivir con eso incluso si era sorprendente. 99. Fue la reacción de la espada en sí misma, algo que tomó completamente a Shirou con la guardia baja, y lo hizo retroceder con incredulidad. 99. Estático. Pero había algo más que notó el mago pelirrojo, algo que no supo explicar. 99. Esa espada, estaba tratando de evitar que la usaran. 99. La idea de un arma sensible cruzó por su mente en el pasado, pero en ese momento todo era teórico, ya que incluso Muramasa o Bakuya eran más como portadores de la voluntad de sus creadores que sensibles. 99. Algo similar serían los Sacred Gears, aquellos que albergaban las almas de seres con gran poder como el Boss de Gears parecían más activos, pero el Sacred Gears de Kiba también tenía algún tipo de autonomía o al menos el impulso de ayudar a su anfitrión. 99. ¿Terminaste, mago? Xenovia preguntó divertida al ver la reacción de Shirou. 99. ¿O las espadas de Dios son demasiado para ti? 99. ¿Shirou? Kiba preguntó con cuidado mientras el pelirrojo recuperaba la compostura, el análisis estructural le proporcionaba la historia de la otra espada. 99. Esta vez Shirou estaba listo y no mostró su incomodidad por la extraña naturaleza de Excalibur Destruction, era similar a Mimi que incluso el proceso era el mismo. 99. Cuando vio que Xenovia lo recibía después de unos años atrapada en la iglesia, vio a una joven resuelta y lista para cumplir con su deber. 99. Los dueños anteriores no eran realmente notables, podían ser crueles o amables de cualquier manera que los humanos pudieran ser. 99. Lo que seguía molestando a Shirou era la naturaleza de la espada en sí, por eso tuvo una reacción negativa antes, 99. Ya que las Excaliburs parecían rechazar a todos los dueños que tenían, pero al mismo tiempo los aceptaban. 99. Estático. Solo estaba sorprendido, eso es todo. 99. Los ojos de Shirou se vuelven hacia Excalibur Destruction. 99. Estas espadas tienen una larga historia de sangre. Eso no es realmente sorprendente. 99. Zenovia le dijo a Shirou con el seño fruncido. 99. Mientras haya enemigos de la iglesia, siempre serán necesarios. 99. Un seño fruncido apareció en el propio rostro de Shirou. 99. Algo paradójico, ¿no crees? 99. Dado que se supone que la iglesia debe predicar el amor y todo eso. 99. Una paradoja, esa era la mejor manera en que Shirou podía describir las condiciones de los fragmentos de Excaliburs. 99. Aceptaba y rechazaba a sus usuarios al mismo tiempo, ya fueran crueles o amables. 99. Es como si la espada se estuviera peleando a sí misma. 99. Dado que te permitimos echar un vistazo a nuestras espadas, no te importaría decirnos lo que viste, ¿verdad? 99. Xenovia preguntó con una sonrisa. 99. Ni Irina ni yo tuvimos las Excaliburs por mucho tiempo, así que dudo que cualquier información que encuentres sea relevante. 99. ¿Es eso cierto? 99. Kiba le preguntó a Shirou, sus ojos fijos en los de Xenovia, mientras convocaba a Olliracer a su lado. 99. Sí, ninguno de ellos lo tuvo durante más de un mes en este momento. 99. Todavía vi lo que pueden hacer las cuchillas. 99. Shirou le dijo al caballero con confianza. 99. La destrucción es una hoja de alta presión que tiene la capacidad de destruir todo lo que toca de manera similar al poder de la destrucción. 99. Zenovia levantó una ceja mientras Rías miraba la espada con curiosidad. 99. Mimi puede transformarse en cualquier cosa dentro de algunos límites, pero en su mayor parte es fácilmente capaz de romper las leyes de la física como la conservación de la materia al cambiar su tamaño, forma e incluso el material sin dejar de ser tan duro como el acero con el que se fabricó. 99. Desde ahora Zenovia estaba verdaderamente impresionada. 99. No creo que estuviera mintiendo sobre tu pintura, Irina. 99. Todo lo que la chica de cabello castaño pudo hacer fue hacer un puchero. 99. ¿Como el poder de la destrucción? 99. ¿Estás seguro, Shiro? 99. Rías preguntó desde un lado mientras su amante asentía con la cabeza. 99. Lo suficientemente cerca. 99. Su potencial es bajo y no puede separar las cosas tanto como tú puedes, pero, espadas, armaduras, incluso carne. 99. Excalibur Destruction los rompió fácilmente a todos con algún desafío, incluso cuando tenían magia respaldándolos. 99. Es como si la fuerza bruta del dueño no le importara cuando ataca. 99. Shiro no sabía cómo hacer las cosas más simples que esa explicación, pero la espada en sí lo estaba confundiendo. 99. En lugar de sonar molesta por las revelaciones, Xenovia sonrió. 99. Hace que te preguntes cuán poderosa era la Excalibur original, no estás de acuerdo, diablos. 99. Ella lo levantó, lista para pelear. 99. También olvidaste mencionar que su aura sagrada puede exterminar a cualquier demonio de clase alta o inferior con facilidad. 99. Una luz blanca cubrió Destruction por un momento antes de calmarse. 99. Por supuesto que no usaremos eso en un mástil. 99. Hay muchas cosas que estoy dejando de lado. Pero conocer la historia de esas espadas solo aumentó su preocupación. 99. ¿Seguro que quieres hacer esto? Porque ahora estaba seguro de algo, Kiva no podía ganar. Pero el caballero aún no se había dado cuenta de eso no le importaba. 99. Tal vez sea bueno que no pudiste ver mucho, eso hará que esta sea una pelea justa. Pienso lo mismo. 99. Xenobia afirmó con Irina alejándose unos pasos de su lado. Había tanto que Chirou quería decir o preguntar, especialmente sobre la naturaleza de esas espadas y las lagunas en su historia. 99. Mirándolos al mismo tiempo, Chirou intentó usar el análisis estructural nuevamente y su mente descubrió que era más fácil conectar algunas piezas al recordar la información obtenida previamente mientras intentaba procesar más. 99. Sin embargo, algo todavía lo eludía cuando Chirou podía ver que ambas espadas se forjaban en hojas diferentes, cada una usando una pequeña parte de la Excalibur. 99. La hoja original todavía estaba dentro de ellos, por lo que el mago trató de empujar más y más profundo mientras su mente procesaba las piezas. 99. Estático. Duró un segundo, pero Chirou de repente pudo ver destellos de algo, una luz y un campo de batalla. 99. Entonces vio una espada romperse pero no pudo distinguir los detalles, solo que estaba rota y emanaba una gran tristeza. 99. Estático. Después de parpadear, la imagen desapareció de su cabeza y todo lo que podía ver en su mente eran los sacerdotes y herreros de la iglesia reforjando la hoja en los fragmentos que tenía ante él. 99. Incluso los fantasmas nobles no son tan complicados. Algo hizo clic en su mente y Chirou se sorprendió. 99. Esos no son fantasmas nobles. Pero ¿cómo? Excalibur es posiblemente la espada más famosa del mundo. 99. Desde Europa hasta todos los demás continentes, la leyenda del rey Arturo y sus caballeros fue uno de los relatos más conocidos de la humanidad y su nombre era sinónimo de su espada. 99. Durante siglos fue de allí de donde provino el núcleo principal de los ideales caballerescos. 99. Y muy pocas personas sabrían sobre el rey Arturo de Gran Bretaña sin saber sobre Excalibur, incluso si ignorarán al resto. 99. La sola idea de que Excalibur no es un noble fantasma es simplemente ridícula. 99. Shirou se encontró frunciendo el ceño ante la idea. 99. Listo para empezar, Senpai. 99. En el tiempo real, Zenobia estaba emocionada por moverse y Shirou se dio cuenta de que no tenía tiempo para reflexionar. 99. Cuando sea que estés. 99. Kiba respondió con una sonrisa. Finalmente su oportunidad, su objetivo, estaba a la vista. 99. El caballero tenía toda la intención de aprovecharlo al máximo y acabar con Excalibur por completo, incluso destruyéndolo un fragmento a la vez. 99. El caballero rubio apenas notó que estaba temblando y su sonrisa se volvió más genuina ante la idea de romper a Excalibur de una vez por todas. 99. ¿Y usted? 99. Irina le preguntó a Shirou, ahora luciendo mucho menos molesta pero aún molesta con él. 99. ¿Dónde está tu arma? ¿O estás planeando luchar contra Excalibur solo con tus manos? 99. Por favor, no llames Excalibur a esa excusa de una espada. 99. Shirou frunció el seño cuando Irina y los demás se sorprendieron por el comentario. 99. Lo siento. No sé qué me pasó. 99. Trazó una simple katana hecha con huesos de oíben y asumió una postura básica de kendo. 99. Eso es por Avalon. 99. Rías debujo con el seño fruncido mientras su preocupación crecía a cada momento que pasaba. 99. No. Avalon nunca dio ninguna indicación de hacer algo con su mente. 99. Potencialmente, su reacción se debió a las propias espadas. 99. O tal vez es algo más que afecta a Shirou. Su mirada a Kiba le mostró que sus preocupaciones eran válidas. Era normal que un demonio temiera y respetara el nombre Excalibur, pero Rías estaba empezando a odiarlo e incluso si su disgusto no podía compararse con el de Kiba. 99. Honestamente, no estaría muy molesta si esa espada desapareciera de la faz de la tierra. 99. No debes subestimar las obras de la iglesia. 99. Irina declaró con orgullo, su mente ya con algunos trucos preparados para sorprender y derrotar a otro usuario de espada. No lo soy. Solo siento que estas espadas no son dignas del nombre Excalibur. 99. Shirou confesó, sorprendiendo una vez más a casi todos los presentes. 99. Culpó de su actitud a las contradicciones de las espadas. En otras circunstancias, ese tipo de información puede haber sido suficiente para detener el combate. Basta de hablar. Desafortunadamente, Kiba había perdido la paciencia y comenzó su avance, su objetivo claro. Todos los que miraban tenían que dar crédito a ambos exorcistas, ya que inmediatamente notaron la carga del caballero, a pesar de que se movía tan rápido como un automóvil, y mantuvieron la calma. Mostrando los resultados de años de entrenamiento y trabajo en equipo, Irina saltó rápidamente a un lado para darle espacio a Xenobia para enfrentarse a Kiba libremente. La chica de cabello azul, por otro lado, no realiza maniobras sofisticadas, solo levanta su espada y espera a que el caballero haga contacto. Las chispas vuelan cuando Olliracer choca contra Excalibur Destruction y Kiba ya estaba apretando los dientes al sentir que su espada luchaba contra la espada sagrada solo por el contacto. ¡Qué linda espada tienes ahí, senpai! Lástima que no pueda competir con una Excalibur. Xenobia se burló cuando la energía sagrada comenzó a rodear la espada a su orden. Frunció el seño un segundo después al notar que Kiba sonreía. No deberías subestimarme. Con una orden mental, Olliracer se come la energía que Excalibur Destruction estaba dejando escapar, sorprendiendo un poco a Xenobia mientras cambiaba de posición para sujetar a Kiba con más firmeza. Olliracer fue hecho para este momento. No perderé contra Excalibur. Ambos se empujan hacia atrás y las espadas chocan tres veces más mientras Xenobia presta mucha atención a Olliracer. Supongo que no puedo subestimar a un ex exorcista prospecto. Kiba apretó los dientes un poco más de ira al recordar que en el pasado entrenó por un día para alcanzar la misma ocupación que la mujer que tenía delante. Sin embargo, con una orden mental, Excalibur Destruction destruye Olliracer, sorprendiendo al caballero cuya espada no pudo consumir la gran cantidad de energía que había dejado escapar en un segundo, no debes subestimar a Excalibur. Enojado por el resultado de la colisión pero no detenido, Kiba rehizo a Olliracer más fuerte que antes y cargó contra el exorcista nuevamente. Xenobia no tuvo ningún problema con esto ya que prefería pelear chocando directamente contra su oponente. Algunos de los espectadores notaron que Kiba no estaba usando trucos o su velocidad correctamente, solo enfrentaba a Olliracer contra Excalibur Destruction una y otra vez mientras mantenía su habilidad activa. No es que importara, ya que Xenobia podía simplemente romper Olliracer fácilmente gracias a la propia habilidad de Destruction cuando quisiera. Ni siquiera era una competencia, mientras que Olliracer estaba hecho de un metal especial nacido del Sacretgear de Kiba, claramente no podía competir con Excalibur Destruction y Kiba lo sabía. Cambiando su táctica por un segundo, Kiba creó su espada más resistente, la misma que usó durante su entrenamiento con Setsuna, haciendo que Rias y Yoruichi suspiraran. Él no está peleando apropiadamente. Comentó el Nekomata. No, no lo es. Rias dijo a continuación mientras las espadas chocaban. ¿Deberíamos interferir? Akeno desvió su atención de la lucha de Shirou para preguntar, pero Rias negó con la cabeza. Kiba no está estable en este momento. Quiero detenerlo, pero temo lo que hará si lo intentamos. La heredera negó con la cabeza. Pero Xenobia está demostrando ser hábil, está manteniendo el ritmo de la velocidad de un caballero, incluso si él no está luchando adecuadamente. Sus reacciones son buenas, pero Kiba lo hace más fácil luchando en línea recta. Yoruichi comentó que Kiba había ido a por un rápido corte por encima de la cabeza que Xenobia bloqueó con una mano en el mango y la otra en el costado de Excalibur Destruction, cuando fue rodeado por Oli Energi y rompió otra espada. Si no comienza a usar la cabeza, perderá. Su control con esa espada es demasiado bueno. Es difícil de creer que solo lo tuvo por un corto tiempo. Si Shiro no lo hubiera confirmado, entonces diría que entrenó con él toda su vida. La demonio pelirroja comentó mientras sus ojos permanecían en la pelea de Kiba por preocupación, pero echó un breve vistazo a la pelea de Shiro. Si la pelea de Kiba Xenobia se trataba de poder y agresividad, entonces la de Shiro e Irina se trataba más de delicadeza y técnica. Ambos bandos estaban mostrando habilidad con sus espadas, el manejo perfecto de sus armas ya que ambos chocaron por solo unos segundos cada vez antes de retirarse y cambiar su enfoque. Hasta ahora, Irina no usó ningún truco con Mimiki Shiro estaba enfocando toda su atención en una sola hoja. Ambos eran igualmente hábiles, pero cualquiera podía ver que Shiro aún no estaba usando completamente el refuerzo, era solo una competencia de habilidad entre los dos. Irina estaba un poco preocupada por pelear con un mago y encontró extraño que Shiro estuviera usando una espada al principio. No tenía experiencia real peleando con magos, mucho menos con espadas, pero estaba entrenada para detectar cualquier círculo mágico o truco que pudieran usar. Más de una vez sus instructores compararon la experiencia con luchar contra un demonio centrado en la magia al que ella tenía alguna referencia gracias a las cacerías perdidas. Pero a pesar de ser un mago y además de hacer una espada con maná, Irina notó que no había trucos baratos por parte de Shiro y pronto cayeron en una especie de ritmo que los luchadores suelen tener cuando no luchan por la victoria. Sino solo probando las aguas y midiendo las fortalezas de cada uno. Eran realmente moderados y eso era lo que Shiro quería, no tenía intención de pelear con Irina y ahora que la ira de la niña había disminuido, se encontró contra una hábil espadachín. También estaba haciendo un esfuerzo para tratar de mantener algo de su atención en la pelea de Kiba, pero eso fue un poco más difícil de lo que esperaba, ya que Irina era una luchadora legítimamente buena y la forma que tomó Excalibur Mimic le permitió pelear con toda su capacidad. Una rápida lucha entre sus espadas hizo que Irina retrocediera un par de pasos. ¿Puedo preguntarte algo? La joven comenzó cortésmente. Por supuesto. ¿Por qué no estás usando ninguna magia? Estaba contradiciendo todo lo que la joven exorcista aprendió sobre la lucha contra los magos y la estaba desconcertando. ¿Por qué esto es un mástil? Sonaba más como una excusa, incluso para el mismo Shiro, pero se encogió de hombros. También solía ser parte del club de Kendo y cuando entrenaba con alguien que no podía usar magia o no tenía otra ventaja, simplemente no uso nada más que mis habilidades. Se rió un poco de los recuerdos. No voy a mentir, esto es un poco nostálgico. Irina parpadeó sorprendida, dándose cuenta de que ella también era parca como lo hacía cuando entrenaba con otros exorcistas o aprendices. ¿Puedes usarlos? Ya sabes. La oferta sorprendió a Shiro. Así es como luchan los magos, ¿verdad? Una mirada de confusión en su dirección puso un poco nerviosa a la chica de cabello castaño. Quiero decir, también debes dar todo lo que puedas en un mástil. Supongo pero no sería justo. Shiro respondió, sus oídos captaron que otra de las espadas de Kiba se había roto y estaba perdiendo la paciencia mientras convocaba a otra. Quiero decir, a menos que puedas usar magia. Nunca usaría algo así y no debes subestimar las técnicas de entrenamiento de la iglesia. Irina volvió a apuntarle con la espada, pero esta vez no hubo agresividad, solo una advertencia. Haré todo lo posible de ahora en adelante. Será mejor que hagas lo mismo. Sin saber exactamente qué significaba eso, pero respetando la advertencia que le estaba dando su oponente, Shiro asintió con la cabeza y preparó sus circuitos para el refuerzo. La mitad de él esperaba que Irina comenzara a usar Excalibur Miik, pero la otra mitad desconfiaba del tipo de entrenamiento que ella vivió, ya que eso fue lo que le mencionaron. Se demostró que la segunda parte de él tenía razón cuando Irina cerró los ojos y respiró hondo. Shiro no sintió que se usara ningún maná, pero se dio cuenta de que el comportamiento de la niña cambió a medida que parecía más lista para la pelea y se movía más rápido. Con ambas manos sosteniendo su espada a un lado, cargó. Shiro notó que la velocidad de Irina había aumentado considerablemente y levantó la guardia para detener su espada justo a tiempo, con ambas manos en el mango. No se dio cuenta cuando la patada llegó a su costado y se sorprendió un poco cuando su pierna izquierda dejó el suelo en un instante para golpearlo antes de regresar para ayudar a Irina a empujarlo hacia atrás. Recuperando el equilibrio, el mago pelirrojo trató de cambiar la pelea a su favor enviando una patada propia, pero Irina saltó exactamente a la altura que necesitaba para esquivarlo y patearlo en el pecho. Shiro se sorprendió por la demostración de agilidad mientras retrocedía a unos pasos, observando cómo aterrizaba Irina. La doncella de cabello castaño le ofreció al mago una pequeña sonrisa, un poco traviesa pero también gentil, mientras avanzaba de nuevo. No deseando ser pateado por tercera vez, Shiro cambió de marcha a la ofensiva cuando su espada se movió para chocar con la de ella en una posición en la que podría mover las piernas para interceptar cualquier sorpresa. Fue entonces cuando notó que solo una mano estaba sobre Excalibur Mimic, para su sorpresa, ya que las katanas se desviaron entre sí y recibió un puñetazo en la mejilla izquierda seguido de una patada en el abdomen. Más por sorpresa que por cualquier daño real, Shiro retrocedió un par de pasos y comenzó a luchar a la defensiva mientras Irina seguía empujando su espada hacia un lado y tratando de dar puñetazos o patadas. Pero ahora el pelirrojo era más consciente de las capacidades del exorcista y fácilmente interceptó una patada con la rodilla antes de empujar a la chica de cabello castaño hacia atrás. Esa espada debería ser demasiado pesada para que la use con una mano así. Shiro notó que colocó su otra mano en el dorso de su espada y comenzó a empujar con más fuerza, ambas armas deteniéndose cerca de su pecho. Es más fuerte de lo que pensaba. ¿No se supone que todos los magos son eruditos flacuchos? Irina frunció el ceño ya que ahora tenía ambas manos en el mango de su propia espada, pero no pudo evitar que la masa más grande de Shiro la empujara hacia atrás y notó que los dos se estaban acercando a un árbol al que ella devolvería el golpe primero. No va a suceder. Cuando estaban solo un par de pasos más cerca del árbol, Irina rápidamente saltó hacia atrás y plantó sus pies en él. Shiro esperaba que ella lo empujara hacia atrás, pero Irina se giró y corrió tan rápido que llegó a la cima en menos de un segundo. ¿Son esos dos realmente humanos? Sagi no pudo evitar preguntar. ¿Se están moviendo tan rápido? No deberías sorprenderte, Sagi-san. Se están conteniendo hasta ahora. Akeno amablemente informó que la mayor parte de su atención estaba en la pelea del mago. Con solo una mano, Irina agarró algunas de las ramas y saltó a otro árbol. Shiro la persiguió en el suelo mientras notaba que sostenía fácilmente una gran katana con una sola mano. ¿Estás modificando el peso de tu espada? No. No debería. Irina preguntó con curiosidad mientras se sostenía cerca de la copa de otro árbol. ¿Es demasiado injusto? Sí, deberías. Eso solo me muestra que tengo que tomarme las cosas un poco más en serio. Shiro estaba un poco sorprendido por la facilidad con la que se movía Irina, pero en realidad no estaba sorprendido. Oh, ¿vas a usar algún hechizo mágico? Una curiosidad infantil se muestra cuando Irina presta mucha atención a Shiro, quien se ríe de su rostro lleno de asombro. Un poco. Shiro ya podía sentir los efectos del refuerzo afectando su cuerpo. Hecho. ¿Ya? Irina miró a su alrededor y Shiro no se movió hasta que sus ojos volvieron a mirarlo. No pasó nada. No fue nada llamativo, solo reforcé mi cuerpo. Shiro miró para ver si Irina reconocía el nombre del hechizo y no estaba decepcionada con la exclamación de comprensión. Ningún círculo mágico significa que eres un mago, ¿verdad? Irina preguntó de vuelta, sus piernas listas para otro salto mientras le enseñaban que los magos que podían reforzar su cuerpo eran mucho más rápidos y fuertes que sus contrapartes normales. No deberían estar tus nervios encendidos o algo así. Al ver a su oponente listo, Shiro se rió de nuevo. Estoy un poco más avanzado que eso. Luego saltó a toda velocidad hacia Irina quien apenas lo vio moverse pero logró bloquear su ataque. Él es rápido Irina piensa mientras los dos intercambian golpes. Demasiado rápido. Ya podía decir que Shiro ahora era más rápida que ella y que si no estaba borrando y devolviendo el peso de Excalibur Mimi constantemente, entonces no estaría a la altura. Por un momento escucharon un fuerte sonido cuando la rama que estaban usando comenzó a resquebrajarse. Irina escapó primero, pero Shiro estaba justo detrás en una rama diferente mientras continuaba la pelea. Al darse cuenta de que no estaba ganando una pelea prolongada, Irina intentó retirarse nuevamente solo para que Shiro siguiera persiguiéndola. El poco espacio en las ramas les dificultaba la lucha, ya que apenas podían mover nada más, ni los brazos ni correr el riesgo de perder el equilibrio. La razón por la que Irina había ido a los árboles era para tratar de evitar el combate directo, pero ahora Shiro era demasiado rápida y no podía competir adecuadamente. Tenía que hacer algo antes de ser derrotada y con toda la fuerza que pudo, Irina trató de empujar a Shiro con su espada, pero a diferencia de ella, el mago pelirrojo no estaba luchando. Tal vez deberíamos bajar. Esa fue toda la advertencia que dio Shiro cuando cortó la rama que Irina estaba usando y ella comenzó a caer. Demostrando flexibilidad y agilidad, Irina rápidamente pateó el árbol y dio una voltereta en el aire para aterrizar sobre sus pies. Apenas tuvo tiempo de recuperar su rumbo ya que Shiro ya estaba sobre ella nuevamente, pero ahora estaban en el suelo y su posición era más estable, incluso si todavía no podía competir con él directamente. No está mal. Shiro complementó. Estás muy bien entrenado. Se aseguró de no presionar demasiado para darle a la chica la oportunidad de responder. Entrené desde que era un niño. Irina admitió con cierto orgullo. Mi familia ha sido protectora de la iglesia durante generaciones. ¿Quieres parar ahora? Shiro preguntó suavemente, otra mirada yendo a la pelea de Kiba mientras el caballero parecía más inestable mientras estaba ocupado con Irina. Entonces vio la pequeña mirada que ella le estaba dando. No quiero ofenderte, pero no tengo problemas contigo y mi amigo fue quien comenzó todo esto. Todavía no te estás tomando esta pelea en serio. Irina se dio cuenta con el seño fruncido mientras empujaba su espada contra él. Tampoco lo son ustedes. Shiro respondió con una sonrisa. No le recuerdes la pintura, no le recuerdes la pintura, simplemente no le recuerdes la pintura. Entonces Irina le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿no te importaría si llevo esto un poco más allá? Su sonrisa era traviesa otra vez, pero todavía gentil. ¿Sabes que he tenido esta espada por un tiempo ahora? Comentó, ambos mirando a Excalibur Minik. Quiero ver qué puedo hacer con él. Eso, no hubo tiempo para responder cuando Excalibur Minik comenzó a crecer y pesar al menos cinco veces. Shiro estaba comenzando a luchar ya que la posición de las cuchillas lo obligaba a sostener todo el peso. Mierda. Lenguaje declaró Irina mientras de repente saltaba hacia atrás, casi haciendo que la hechicera perdiera el equilibrio cuando la espada katana en sus manos volvió a la normalidad y la energía sagrada la rodeó. Ahora enfrenta el arma del señor. Excalibur Minik. Shiro no sabía que lo desconcertó más, el pequeño guiño que Irina le dio o el hecho de que una espada de acero, sagrada o no, se extendió y también lo cortó desde la mitad del campo de fútbol. No fue sorprendente ya que su análisis estructural le dio la información de que Excalibur Minik podría transformarse en prácticamente cualquier cosa, pero aún así un poco discordante. ¿Qué pasa conmigo y las mujeres con látigos? Porque eso era Minik en este momento, un tiempo cuya longitud total también era una espada. Son buenas armas. Akeno respondió con una sonrisa. No estoy ayudando, Akeno. Shiro respondió cuando el látigo de espada comenzó a moverse rápidamente, Irina mostró control de descenso con el arma. El pelirrojo se movió rápido para detener un corte en su hombro mientras usaba su hechicería para verificar la información al respecto nuevamente. ¿Cómo puedes usar eso también? Nunca entrenaste con él por más de un día. Ante la observación, Irina miró a Shiro con confusión antes de sonreír. Leí el manual. Su mano siguió controlando el látigo de la espada para mantener a Shiro a la defensiva. Manual. Esa cosa tiene un manual. Shiro habría dado una palmada en la cara si eso no significara perder una oreja. Encontrando la situación graciosa, la travesura de Irina se mostró plenamente. No te dijo tu hechicería sobre eso. Otro bloqueo y una esquiva a un lado salvaron a Shiro mientras intentaba avanzar solo para tener que evitar que la hoja gigante le cortara el brazo. Así no es como funciona. Gritó tanto en referencia a su hechicería como a la situación en sí. No puedes simplemente tomar una espada y dominarla sin ayuda previa. Eso es una locura. La lógica al menos se le escapó a Shiro, quien necesitaba refuerzo para compensar la memoria muscular y ayudarlo a comprender una nueva arma. Como Irina ya confirmó que no usa magia, la chica se veía demasiado honesta para estar mintiendo por una ventaja, entonces sus movimientos no deberían ser tan perfectos como lo eran o al menos no tan controlados. En cambio, la espada que ahora era tan ágil como un látigo no perdió su velocidad o la chica no perdió el ritmo, ya que Excalibur Mimik siempre encontraría su objetivo si Shiro no prestaba atención y bloqueaba el arma. Todavía prestaba atención a cada movimiento de muñeca que hacía el exorcista mientras ella comenzaba a ponerse alegre en medio de la pelea tal vez soy un genio. El brazo de Irina se movió más rápido y Shiro se vio obligado a saltar y esquivar a Excalibur Mimik antes de hacer otra espada. ¿Hablas en serio ahora? El mago la ignoró mientras trataba de reevaluar la situación. ¿Hay algún tipo de truco con Excalibur Mimik que no estoy viendo? Incluso si entendiera la historia de la espada, todas sus capacidades seguían siendo un desastre en su cabeza debido a las brechas que se le escapaban. ¿Quizás sus capacidades de transformación tienen que ver con el control? Usando dos espadas, Shiro encontró mucho más fácil detener el ataque antes de cargar contra Irina, ya ni siquiera estaba reteniendo su refuerzo y corriendo hacia ella a toda velocidad, que algunos notaron que era más rápida que la de Kiba. Excalibur Mimik respondió a los deseos de su dueño y rápidamente se retractó cuando Irina notó que Shiro avanzaba. Si el mago tardaba 5 segundos en alcanzarla debido a la distancia, la espada volvió a la longitud normal de una katana en uno y rápidamente el exorcista la disparó a Shiro en línea recta más rápido que él en otro segundo. Con su aguda percepción, Shiro pudo ver el ataque dirigido a su hombro y solo tuvo tiempo suficiente para bloquearlo con sus dos espadas antes de que lo golpearan correctamente. Usando el impulso de su carrera para esquivar hacia un lado mientras la punta de Excalibur Mimik seguía avanzando un par de segundos más mientras Irina, presa del pánico, intentaba recuperarla. Una vez más, la respuesta fue inmediata, a pesar de la sorpresa del exorcista de cómo Shiro logró detener una herida paralizante para un luchador, Irina logró recuperarse y ordenar que la espada volviera a la normalidad. No fue lo suficientemente rápida para detener a Shiro, quien logró golpear su pierna con el costado de su espada antes de que ella lo golpeara y el mago tuvo que saltar hacia atrás para evitarlo. Irina luego apuntó su espada hacia él nuevamente y Shiro logró evitarlo moviendo la parte superior de su cuerpo hacia un lado. Sí, ahora estoy seguro. No tienes práctica con esa espada. Shiro comentó, notando cómo sus reacciones en realidad tenían un retraso. Excalibur Mimik puede transformarse casi instantáneamente en cualquier cosa, pero necesitas tiempo para procesar lo que necesitas. En realidad, con un movimiento de su Mimika, Irina ordenó que la espada retrocediera, pero Shiro sabía que eso no era necesario. Solo pienso y hace cosas. ¿Estaba eso en el manual? Shiro preguntó con una sonrisa que hizo que Irina hiciera un puchero. Tu espada puede convertirse en prácticamente cualquier cosa que quieras que sea, pero aún necesitas tiempo para pensar en lo que quieres. Hasta que decidas un curso de acción, no puede hacer nada. Observó como el exorcista miraba fijamente su espada con aún más asombro. Eso realmente no estaba en tu manual, no. No, no lo fue. Nadie me dijo eso. Me dijeron que solo confiara en la espada y en mi fe en el Señor y me protegería. Como con un niño en una heladería, Irina se veía muy feliz consigo misma. El hecho de que apenas pensé en lo que quería y aún así me movía si muestra cuán profundo es el amor del Señor. ¿Qué? Shiro hizo todo lo posible para descomprimir la oración, pero había algo mal en ella. Yo no creo que así sea como funciona esto. Por supuesto que lo es. El Señor recompensa la fe de sus seguidores, y esta espada es prueba de ello. Irina sostuvo a Excalibur Mimica en alto, tratándolo más como un tesoro que como un arma. Gracias Señor por tu bondad y por darme el instrumento para promulgar tu voluntad. Haré todo lo posible para vivir de acuerdo con tus enseñanzas y terminar mi misión. Amén. Shiro notó que algunos de los demonios se estremecían, lo que significaba que la oración era verdadera y su deseo sincero. Eso lo molestó, lo molestó de una manera que no podía explicar y apenas comprender, ya que cada vez que miraba la espada sentía un asco que no era el suyo. Llegando a lo más profundo de sí mismo, Shiro sintió una presencia que lo había seguido desde su bautismo de fuego pero que solo notó hace menos de un año. Podía sentir el brillo dorado y un calor similar a del sol cerca de su pecho, calentándolo con una luz que no podía ver pero que podía sentir. Y era lo mismo de siempre, Avalon no estaba reaccionando a la presencia de Excalibur o al menos a sus fragmentos. Eso le pareció extraño a Shiro, quien pensó que si había algo que movería la vaina legendaria, aunque sea un poco, sería la presencia de su espada. Pero todavía siento repugnancia, desesperación e impotencia. Si no es de Avalon, ¿de dónde vienen esos sentimientos? Mirando hacia atrás a Irina, Shiro notó que la chica estaba lista para continuar y se preparó. Tengo que pensar en eso más tarde. Fue todo lo que pudo prometer cuando Excalibur Mimik se extendió una vez más y se movió para detenerlo. Y sé, sin ofender, pero tu amigo de la infancia me asusta. Sagi no pudo evitar comentar mientras observaba a Shiro esquivar y desviar lo más rápido que podía, sabiendo que no lo haría ni la mitad de bien en la misma situación. Definitivamente puedo creer que pensaste que ella era un chico todo este tiempo. No lo sé, las chicas también podemos dar miedo. Akeno estaba feliz de comentar mientras le daba a Sagi una sonrisa amable que él encontró amenazante por alguna razón. Al menos podemos decir que Shiro Kun, encontró útil todo ese entrenamiento para luchar contra un látigo. ¿Eh? Sagi no podía entender lo que decía la reina y Rías, prestando solo la mitad de la atención a la conversación mientras intentaba seguir ambas peleas, dio una breve explicación. Su arma favorita es un látigo. Vaya. Sagi respondió entendiendo que se repetiría unos segundos después. Vaya. Miró a Akeno y vio una mezcla entre una sonrisa sensual y una sonrisa. Vaya. No llegaron tan lejos. A Yoruichi le resultó más fácil que a Rías mantenerse al día con la conversación mientras miraba las peleas. También sabía que algunas personas se escondían y miraban desde el club. Ante la interferencia del Nekon Mata, Akeno hizo un puchero. Agua fiestas. Solo obtuvo una risa de la mujer mayor disfrazada de gato. Shiro Kun todavía se está conteniendo un poco para evitar herir a su oponente. Puso una mano sobre el hombro de Issei, quien casi saltó. No necesitas preocuparte tanto por ella, Issei. El peón asintió. Lo sé. He visto parte del daño que puede hacer. Es solo que... Issei-san simplemente no quiere que su viejo amigo salga lastimado. Asia dijo con una pequeña sonrisa, y el peón de cabello castaño no pudo evitar admirar como ya se había recuperado de las duras palabras de Xenobia. Sin embargo había más. Nunca pensé que ella fuera alguien así. Issei admitió mientras observaba a Irina, aparentemente tratando de arrancarle la cabeza a Shiro. Maldita sea, sus padres no parecían un grupo de luchadores de la iglesia, solo una buena pareja. Su madre solía darme galletas cada vez que la visitaba. Pero luego pensó en su padre. Bueno, parecía que su padre podía tomar a alguien y partirlo por la mitad, pero... Él no actuó así. Akeno ofreció como sugerencia, persuadiendo a Issei para que continuara. Solo cuando alguien trató de meterse con Irina, lo cual a la vista, Issei podía admitir que mientras Irina actuaba más como un niño, su padre siempre la trataba como una niña. Y teniendo en cuenta cómo se viste, puedo decir que creció muy bien. Y Issei-san. Se volvió hacia Asia, que estaba haciendo pucheros. ¿Deberías estar pensando así en tu amigo de la infancia? Con esa ropa, incluso yo estoy pensando en eso. Sagi con una pequeña sonrisa pervertida antes de recordar que la mayoría de la compañía eran mujeres. Ah. Quiero decir. Rin solo escuchaba a medias el intento de Sagi de defenderse, apenas prestaba atención a sus compañeros de clase a su alrededor mientras estaba completamente concentrada en la pelea de Chirou. Si bien su análisis estructural no estaba al nivel de Chirou, Rin era bastante observadora y tenía toda su atención dirigida hacia el combate entre su compañero mago y el exorcista. No tuvo problemas para mantenerse al día con ellos y, al igual que Chirou, ya se había deducido algunas de las capacidades de Excalibur Mimic con solo mirar y escuchar la pelea. No sé quién le dio esa espada, pero quién lo hizo vio el verdadero potencial de Chirou y Rin obtuvo un golpe de suerte. Los pensamientos de Rin, al igual que los de Chirou, giraban en torno a Excalibur Mimic en este momento. Pero a diferencia de la pelirroja que necesitaba preocuparse por pelear, ella tenía la ventaja de una perspectiva en tercera persona que le facilitaba estudiar Mimic. Si tuviera que adivinar, diría que durante la creación de esa espada, su poder se dirigió a la creencia del usuario y no a la espada en sí. Eso haría a Mimic maleable ya que en realidad no tendría una forma verdadera. Teniendo en cuenta que la fe de Chirou y Rin en su dios es absoluta desde la interacción previa, entonces tienes un arma que puede hacer casi cualquier cosa, incluso ignorar las leyes de la física. En otras palabras, un recipiente para un fenómeno similar a Troemagic. Al compilar eso con lo que escuchó decir a Chirou, Rin sabía que el arma debe tener algunos límites, como el hecho de que, en lo que sea que transforme, no puede simplemente romperse o romperse fácilmente. Al compilar los datos y compararlos con su conocimiento previo, Rin llegó a algunas conclusiones. Excalibur Mimic no era realmente Troemagic, sin embargo, Juan similar. No podía romperse, era tan duradero como cualquier otra cosa como lo sería como una espada, obedece completamente a su usuario, puede completar su proceso solo con la imaginación del usuario, pero cuando se enfocan, el proceso es más rápido y más eficiente. Pero si bien era extremadamente versátil, la espada en sí tenía límites, límites que no podía romper y reglas que debía seguir. Claro que la espada por sí sola podía hacer cosas que la ciencia no podía reproducir y la magia tenía dificultades para entrar, pero no era como un engranaje sagrado en constante evolución o una magia verdadera que era naturalmente única por sí misma. Tendré que comparar notas con Chirou Kun más tarde. Él es el herrero y el alquimista aquí, debe haber más que me faltan, Rin odiaba admitirlo, pero esa no era su especialidad. Volviendo sus ojos a Guamarin hacia la pelea de Kiba, sacudió la cabeza cuando la espada gigante del caballero rubio, más alta que un árbol, simplemente se rompió bajo el poder de Excalibur Destruction. Tal incidente la hizo compararlo con un Sacred Gear, encontrando similitudes entre las existencias, pero Rin lo encontró extraño. ¿Podría un fantasma noble vencer a las Excaliburs? Sí, con bastante facilidad. Ella parpadeó ante la fácil comprensión. Hay algo realmente mal con este escenario. Era difícil negar que Excalibur era una de las espadas más conocidas del mundo, tanto dentro como fuera de la comunidad iluminada por la luna. Pero el conocimiento de su destino después del rey Arturo solo se difundió ampliamente entre aquellos que ya lo sabían, y eso disminuyó la posibilidad de que los fragmentos de Excalibur fueran fantasmas nobles reales, mientras que la espada en sí misma tenía que serlo solo por la gran fama que habría acumulado. Ni siquiera contando con lo que realmente era la espada. Espera un minuto, si un Muramasa es un noble fantasma, ¿por qué estas espadas no son noble fantasma también? Si lo fueran, estoy seguro de que Shirookun habría comentado algo. O incluso simplemente advertir a Akiba sobre el peligro. Eso fue lo que Rin encontró peculiar, sus ojos se volvieron hacia Shirookun nuevamente. No hizo ningún comentario sobre si esas espadas son fantasmas nobles y no está tratando al amigo de Ise como una amenaza. Se mordió una de sus uñas, tratando de averiguar en qué se clasificaban las espadas. ¿Qué no daría yo por escoger tu cerebro ahora mismo, Emilia? Uno cosa que Rin estaba segura, muchos en el mundo iluminado por la luna, darían un brazo o una pierna por estar en los zapatos de Shirookun en este momento, a pesar de las veces que estuvo cerca de perder un brazo. No te preocupes, los niños serán niños. Akeno calmó al peón de Citri con una sonrisa, sus ojos se volvieron hacia Kiba por un momento. ¿Verdad, Buchou? Kiba va a perder esto. Rías anunció mucho para sorpresa de los demonios más jóvenes. ¿Estás segura, Buchou? Sagi preguntó respetuosamente. Quiero decir, parece que todavía puede seguir adelante. Sacudiendo la cabeza, Rías decidió no decir nada cuando otra espada se rompió y Kiba fue arrojado lejos de Xenobia, golpeando un árbol. Yoruichi decidió dar más detalles. Peleando como es, no pasará mucho tiempo antes del final. Ninguna cantidad de energía nacida de la ira puede cambiar eso. ¿Por qué? Isai preguntó, sus ojos dejando a su amigo de la infancia por un momento preocupado por su más reciente. Quiero decir, todavía no soy tan bueno para sentir energía, pero creo que Kiba podría patear a todo el equipo de pollo frito en este momento. Yoruichi sacudió su cabeza felina y le dio al caballero una mirada triste. Porque cuando las personas intentan forzar algo cuando no están listas, se autodestruyen. Cuando otra espada se rompió y Kiba se vio obligada a retirarse nuevamente, Xenobia permaneció en el mismo lugar en el que había estado durante los últimos minutos. ¿Cuántas espadas diferentes hay ahora? ¿Ocho? ¿Nueve? El exorcista de cabello azul se encogió de hombros y miró a Rías, que seguía observando la pelea. Estoy seguro de que esto es suficiente para demostrar que somos competentes. Pero, de nuevo, probablemente nos deje pelear por sus problemas. Xenobia no estaba completamente al tanto del pasado de Kiba, pero estaba informada sobre él y la esencia del mismo, sentía cierta simpatía por aquellos que sufrieron en manos de los monstruos que se escondían dentro de la organización de la que formaba parte y por eso no lo hizo. Le ofreció a Kiba lo mismo que le ofreció a Asia y estuvo dispuesta a luchar contra él desde el principio. Como miembro de la iglesia, la misma organización que casi lo mata y destruye su vida, estaba lista para tomar algo de su ira en combate. Pero eso no significaba que estaba dispuesta a arriesgar su misión o que Kiba encontraría un oponente fácil, si su deseo era romper a Excalibur, podría intentarlo, pero Xenobia no se acobardaría en su deber de mantener alejada una de las espadas más fuertes. La iglesia segura e intacta. Dios no puede estar en todas partes, por eso tomamos algo de su carga y levantamos nuestras espadas. Era una idea contradictoria para Xenobia, pero algo que su cuidador insistió en que nunca olvidaría y que la ayudó a mantenerse concentrada incluso cuando conoció a alguien como Kiba, que tenía una ira justa contra su iglesia. Todavía tengo una misión que terminar la simpatía solo le dio mucha paciencia. Terminamos, Senpai. La pregunta sacó a Kiba de su furia de Berserker y desvió su atención de la espada por primera vez en mucho tiempo para mirar a Xenobia. Acabo de empezar. ¿Estás seguro de eso, Senpai? No te ves muy bien. Xenobia dijo sin rodeos, lo que irritó a Kiba. Sin embargo, lo que lo enfureció aún más fue cuando los ojos marrones de la chica se movieron hacia la posición de Rías. Kiba no estaba pensando en por qué Xenobia estaba mirando a Rías, podría ser por precaución o advertencia o cualquier otra cosa relacionada o no con la razón por la que ella estaba en Fuyuki en primer lugar. Solo vio que su oponente, un Excalibur Older, lo estaba ignorando. Eso fue suficiente para hacer hervir su sangre, pero también para cambiar su enfoque lejos de la espada, aunque sea un poco. Ahora el objetivo de Kiba cambió, aunque temporalmente, de destruir a Xenobia a derrotar a Xenobia y luego destruir a Excalibur. Eso realmente lo ayudó a concentrarse, algo que sorprendió tanto a su oponente como el audiencia cuando detuvo sus ataques enloquecidos. A pesar de su ira, Kiba todavía era algo así como un caballero, por lo que derrotar a Xenobia no significaba matarla, así que cuando comenzó a evaluar sus opciones, la idea de herir gravemente a la chica no cruzó por su cabeza. Al menos por el momento, su ira no tenía el control total de sus acciones, aunque apenas. Repasando rápidamente una lista de sus espadas, Kiba decidió usar algo que estaba seguro atraparía al exorcista con la guardia baja. Con un movimiento de su muñeca y un movimiento de sus dedos, una espada corta Xen con doble filo y un mango tan grande como la hoja apareció en sus manos. Algunos de los demonios lo reconocieron. Era una espada nueva y algo que Kiba había hecho para desafiar a Riser Fenex, pero estaba incompleta en ese momento y acababa de terminar de trabajarla recientemente. Casi todos los miembros del orc sabían lo que podía hacer si Kiba realmente lo terminaba, un puente entre dos estados de un solo elemento totalmente bajo su control. Por un momento, los demonios pensaron que tenía la oportunidad de ganar. Era una espada en la que Kiba tenía bastante confianza, una muestra de su progreso y crecimiento. Si Ori Eraser fue su creación más antigua y la más confiable, esta fue la más nueva y menos confiable, pero mucho más poderosa que cualquiera de sus predecesores. Kiba cargó de nuevo e inmediatamente Xenobia notó que había un cambio en la actitud del caballero, estaba siendo más mesurado y la espada que sostenía no era pesada, por lo que podía ver y todavía la sostenía con sus dos manos, solo haciéndola sospechar que algo estaba pasando. En cualquier otra pelea, ella sería la que estaría a la ofensiva, pero Xenobia estaba tratando de no lastimar demasiado a Kiba, aún así fue cautelosa y mantuvo los hombros firmes mientras el caballero se acercaba con la velocidad de un atleta olímpico. Teniendo en cuenta que su oponente era un demonio, la exorcista de cabello azul no iba a bajar la guardia porque la espada no se veía como una adecuada. Todos los que miraban notaron que la joven no se movió a pesar de que Kiba le dio una apertura con un aparente movimiento temprano de una espada que obviamente era demasiado corta para golpearla. Fue cuando el arco de la espada estuvo demasiado cerca de completarse que Kiba tuvo que aceptar que Xenobia no iba a caer en su trampa. Tirano de hielo. Declaró el caballero cuando la evolución y combinación de las anteriores espadas de hielo y agua comenzó a usar su mana para crear un enorme bloque de hielo en forma de espada solo un segundo antes de que chocara con Excalibur Destruction. Xenobia apretó los dientes, pero sus preparativos valieron la pena ya que Kiba aún no era lo suficientemente fuerte como para empujarla y logró luchar contra el demonio antes de que el efecto de su espada se apoderara de él y el hielo se pulverizara. Era exactamente lo que Kiba estaba esperando ya que, a pesar de que el hielo estaba conectado a la espada, el arma en sí misma, que usaba las propiedades de sus viejas espadas para crear agua y otros intentos de espadas de hielo para congelarla, estaba intacta y era lo suficientemente corta como para que con su velocidad podría pasar por la guardia de Xenobia y golpearla. La mujer de cabello azul vio lo que sucedía, su cuerpo entrenado para luchar contra oponentes más rápidos, nunca perdió de vista el arma en sí y por primera vez, desde que comenzó correctamente el combate, comenzó a moverse por instinto, evadiendo un golpe que casi le abre el pecho. Con una pequeña sonrisa, permitiendo que su lado competitivo se mostrara, Xenobia trajo de regreso a Excalibur Destruction, chocando con otra espada de hielo, más delgada pero lo suficientemente resistente como para detener la hoja. Le tomó un segundo destruir el hielo y en ese momento Kiba ya estaba tomando distancia nuevamente. Esta vez, Xenobia la persiguió, sus impulsos y preferencias la hicieron abandonar su actitud pasiva. Cuando Kiba se vio obligada a esquivar un golpe de Excalibur Destruction, la apreciada posesión de la iglesia quedó atrapada en un árbol. El demonio vio su oportunidad y el hielo comenzó a formarse nuevamente para cortar el brazo de Xenobia, algo que estaba seguro de que Asia podría arreglar o al menos saltó, cuando las astillas del árbol destruido lo golpearon en la nuca y rompieron su concentración. Moviendo su espada entre sus manos, Xenobia apuñala las piernas de Kiba solo para que él cambie su posición rápidamente y golpee su espada hacia un lado. Ella simplemente lo trajo de vuelta, esta vez con un aura de santo lista para destruir su arma al contacto directo y él tuvo que hacer un escudo de hielo que explotó mientras se retiraba a toda velocidad con algo de eso golpeándolo. Para ella, el hielo apenas tocó al exorcista de cabello azul que examinó su espada con el seño fruncido. Su poder destructivo es fuerte y fácil de controlar pero comparado con, no, compararlos es injusto. Ambos son regalos de Dios. Su enfoque volvió a caballero que hizo otro tirano de hielo. ¿Cómo era de esperar de Swardbeard? ¿Sabías sobre mi equipo sagrado? Kiba se mordió la lengua después de la pregunta, dándose cuenta de lo inútil que era. Por supuesto que sí, sabías que estaba aquí. Nos informaron sobre toda la información que pudimos obtener sobre las herederas que residen en Fuyuki y sus nobles. La recopilación de información era algo común entre las facciones. Pero claramente sabías más sobre mí que cualquier otra persona. Kiba declaró su ira agitándose detrás de sus ojos. Por supuesto, la iglesia mantiene una mirada sobre el rebaño perdido del señor. No le gustó como lo expresó, replicó Kiba. Te refieres a un activo. La forma en que dijo irritó un poco a Xenobia. No puedes culparnos a todos por lo que esos herejes te hicieron. Puedo. Kiba no pudo contener una mueca ante el esfuerzo que estaba haciendo al crear dos enormes espadas de hielo mientras atacaba de nuevo. En el calor del verano, era aún más difícil hacer el hielo, pero una vez que lo lograba, permanecerían incluso si dejaba de usar las espadas hasta que todo se derritiera. Pero el otro problema era que Kiba no era el más fuerte físicamente de su grupo, sabía con certeza que solo Asia era más débil que él con Ise y ya más fuerte después de un par de días de entrenamiento y un impulso o dos. Hizo caso omiso de eso, lo que el caballero quería era poder de ataque y ahora que Xenobia se movió de su posición anterior estaba seguro de que iba en la dirección correcta. Kiba ni siquiera sabía el precio de su miopía, era más lento y estaba más cerca de los límites humanos, algo que Xenobia notó fácilmente junto con otras cosas. Ella podía ver como el hielo era desigual, arruinando su equilibrio y como estaba luchando para juntar las espadas con él para su ataque. Como alguien entrenada para luchar contra oponentes más rápidos y más fuertes que ella, Xenobia podía estimar que Kiba no era más rápida que la mayoría de los atletas humanos, una categoría de humanos que el entrenamiento especial de la iglesia le había ayudado a superar hace mucho tiempo. Tomando nota de su avance y de que ella se había movido, por lo que no tenía sentido quedarse en un solo lugar, incluso como demostración de fuerza, Xenobia se movió para encontrarse con su carga y eso condenó el enfoque de Kiba. Excalibur Destruction se movió primero y Kiba tiró de su brazo izquierdo con toda su fuerza para apartarlo y luego golpearla con el derecho. Perdió cuando Excalibur Destruction se deshizo fácilmente de ambas armas y Xenobia usó su costado para golpearlo en el pecho. El golpe fue bastante fuerte para un humano y Kiba cayó de espaldas cuando Xenobia dio un paso atrás para parecer no amenazante. Para ella, la pelea había terminado y notó que Rías apreciaba su intento de retirarse y terminar con la situación. Satisfecha de poder continuar con su misión, Xenobia preguntó con calma y respeto, terminamos, Senpai. Agarrando un poco de tierra a su lado, Kiba fulminó con la mirada cuando el exorcista de cabello azul se dio cuenta de que subestimó su ira. ¿Terminado? No, no hemos terminado. Kiba. Es suficiente. Retírate. Rías lo llamó pero el caballero ignoró a su rey mientras intentaba levantarse. No interfieras, Buchou. El sonido de desesperación en la voz de Kiba sorprendió a todos los presentes en el bosque cuando incluso Shiro e Irina detuvieron su pelea. No he terminado. Destruiré a Excalibur. No sé qué hacer en este tipo de situación. No era la primera vez que Xenobia veía enojo contra su organización, pero la emoción cruda que dejaba a Kiba era diferente a cualquier otra que había escuchado antes. Creo que esto es suficiente. No puedes romper Excalibur. Puedo. Kiba negó con un susurro mientras intentaba levantarse. A lo lejos escuchó la voz de alguien que le decía que se detuviera. Estás exhausto y claramente te estás quedando sin maná. Señaló Xenobia, no completamente segura ya que no podía sentir su condición y solo podía juzgar por la cantidad de sudor y lo difícil que era para el caballero levantarse. Y tengo una misión que terminar. Finalidad. Eso fue lo que Kiba escuchó en la voz de Xenobia. Para ti esto puede ser solo un trabajo. Pero para mí esta es la pelea más importante de mi vida. Xenobia lo miró con tristeza, pero Kiba no se detuvo cuando finalmente se levantó. Miró a Rías y el rey de Gremor y ya se estaba moviendo en su dirección junto con su reina, ambos indicando claramente que estaban deteniendo la pelea. Sin escuchar las palabras de Rías, ignorando todo lo demás que no fuera la espada frente a él, Kiba perdió la paciencia o la moderación cuando la energía demoníaca comenzó a circular a su alrededor, sorprendiendo y asustando a algunos de los espectadores. No. Shiro fue el primero en reaccionar y correr en dirección a Kiba, para sorpresa de Irina, ya que Rías también formó Born Tovei y lo movió para contener a su caballero mientras más y más energía se acumulaba en su mano derecha. Pronto apareció una enorme espada gris oscura y un fuego de colores similares cubrió el cuerpo de Kiba destruyendo por completo a Born Tovei Wilder Rías, haciéndolo pedazos tan rápido que el demonio de sangre pura no pudo reaccionar mucho ante su sorpresa. Todo su entrenamiento e instintos le dijeron algo a Zenobia. Kiba se estaba convirtiendo en un demonio callejero ante sus ojos. Era la energía que estaba liberando, la locura en sus ojos, su actitud brutal hacia el poder de su rey, todo lo que indicaba la transformación de un demonio racional en uno de los monstruos que perseguían y mataban a los humanos. Y ella fue entrenada para lidiar con tales monstruos. El cambio fue instantáneo, incluso más rápido que el de Kiba. De una guerrera en un mastil a una guerrera en el campo de batalla, sus ojos adquirieron una nueva mirada que mostraba sus intenciones de neutralizar la amenaza a toda costa. Para eso fue entrenada y su empuñadura de la espada se hizo más firme a medida que cualquier pizca de piedad y simpatía desaparecía bajo la mirada de una amazona lista para destrozar a su enemiga. Incluso su misión inmediata no era una preocupación ya que la directiva principal de todos los exorcistas siempre estuvo ahí. Mata a todos los que se desvían del camino correcto y amenazan con dañar a los inocentes, en el nombre de Dios. El caballero rubio ya se estaba moviendo, Zenobia ya estaba lista para contraatacar y matar al demonio cubierto de fuego gris que lo hacía parecer como si hubiera escapado al mismo infierno. En el momento en que Kiba cargó, Zenobia no dudó ya que sus ojos prometían la muerte de cualquiera que estuviera cerca de él. Pero otros se movieron más rápido que el exorcista cuando un látigo hecho de rayos se enroscó alrededor del brazo de Kiba y lo obligó a soltar su espada, las llamas se fueron con ella, y Shiro agarró al rubio por la cabeza y el otro brazo, golpeándolo contra el suelo. Mientras Kiba todavía intentaba escapar. Déjame ir. Kiba luchó por liberarse, pero el pelirrojo y el azabache se negaron en silencio, una pequeña descarga y Shiro apretando su agarre detuvo cualquier intento del caballero de liberarse. Déjame ir. Estás loco. Shiro dijo claramente, incluso literalmente, cuando sintió que algo del fuego gris lo quemaba pero también notó un corte en su brazo. Ha vuelto a cambiar. Observó por un segundo antes de enfocarse en inmovilizar al caballero. Me disculpo por esto. Rías, al darse cuenta de que su amante y segundo al mando tenía todo bajo control, rápidamente se movió para permanecer frente a su caballero para demostrar que ella tenía el control de la situación. Debo decir que demostraste tu poder y no tendré problemas en permitir que tú y tu compañero busquen en Fuyuki los fragmentos perdidos. En ese momento, Rías no tenía muchas opciones y ninguna razón para prohibir a los exorcistas de su territorio por más tiempo, por el contrario, cuanto antes abandonaran el área de Kou, mejor, ya que Kiba se volvió demasiado inestable. Irina se acercó a Xenovia con una mirada cautelosa hacia el caballero aún enojado y no había bajado su espada por completo por temor a que Kiba se escapara del agarre de sus compañeros y la atacara. Fue Xenovia moviéndose primero lo que hizo que la chica de cabello castaño claro se relajara. Le agradezco su cooperación, señora Gremory. Sacó la cinta que estaba siendo utilizada antes para Excalibur Destruction y comenzó a esconderla de nuevo. Cuando Excalibur Mimic se convirtió en una simple cuerda para que Irina se atara el brazo, Rías se alegró de lo fácil que fue convencer a ambos exorcistas de que depusieran los brazos. Xenovia fue la que más la impresionó, pasando de un combate relajado a una batalla lista para relajarse de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Debo pedirte que perdones a Kiba por su actitud en los últimos minutos. Era Rías diciendo indirectamente que no quería problemas y que se iba a encargar del castigo de su pie. Mirando hacia atrás a Rías y sin entender realmente la sutileza detrás de sus palabras, Xenovia simplemente dice, está claro que no es un demonio callejero por completo. Si lo fuera, no dudaría en cortarlo en este instante. El demonio pelirrojo no pudo evitar encontrar impresionante como Xenovia podía amenazar su nobleza en su presencia y no podía refutar al exorcista de cabello azul porque no estaría equivocada en este caso ya que Kiba estaba actuando como un demonio callejero. Eso y el hecho de que solo estar de pie cerca de una destrucción Excalibur desatada estaba molestando su lengua inmensamente contenida de Rías. Ahora que estaba mucho más cerca de Xenovia, tan cerca que Rías estaba segura de que la mujer de cabello azul podría matarla antes de que su nobleza reaccionara adecuadamente, se dio cuenta de la peligrosa posición en la que se colocó, pero se mantuvo firme porque Kiba la necesitaba, necesitaba controlarse y que los exorcistas se fueran antes de que lo mataran. Por eso, Rías permanecería de pie cerca de Xenovia, efectivamente convirtiéndose en rehén para demostrar que no quería ningún problema. Yoruichi luego le rozó la pierna, actuando como un gato normal mientras le recordaba que no estaba sola. Gracias. Además, aprobaste nuestra misión. Según las reglas del alto el fuego, no tengo más conflictos ni con él ni con tu casa. Xenovia no se dio cuenta de que Rías había dejado escapar un suspiro de alivio por la declaración. Supongo que debería disculparme, incluso si son demonios. Ahora Rías sintió curiosidad por esa declaración. ¿Por qué? Una Xenovia pensativa dudó en hablar, pero Irina encontró la situación divertida, así que habló en su lugar. Escuchamos de nuestros superiores lo que le sucedió y Xenovia-chan probablemente solo quería que se relajara un poco. No me llames Chan. Xenovia protestó con un mal humor, Rías encontraría lindo si la situación no fuera tan grave. Kiba por su parte escuchó alto y claro lo que Irina había dicho y dejó de luchar cuando ella continuó. Sí, ese malo en particular fue excomulgado y es un criminal por sus crímenes. Xenovia-chan, un gruñido de advertencia no detuvo a Irina, probablemente quería que tu caballero la golpeara con su espada varias veces para ayudarlo a calmarse. Hacia abajo. Extraño, ¿verdad? Golpear algo siempre me ayuda. Xenovia dijo a un lado. Pero su problema es peor de lo que pensaba, así que no debería haberlo incitado a pelear. Me disculpo por eso. Sin saber realmente qué decir, Rías se quedó en silencio mientras Issei, Asia y Sagi se acercaban, el peón decidió un par de pasos detrás, mientras Rin se movía para ayudar a Kiba. Bueno, eso no ayudó. Issei se apresuró a señalar. No deberías haber sido grosero con Asia o Kiba. Issei-san, por favor cálmate. Asia puso una mano en su pecho pero el peón todavía estaba furioso. Sin importarle lo que le dijo a Asia, principalmente porque sentía que estaba en lo cierto, Xenovia siguió atando su espada. Sagi encontró ese proceso curioso y una pérdida de tiempo. No deberías tener una vaina o algo así. Irina se rió entre dientes ante la pregunta mientras Xenovia miraba a Sagi por interrumpir su trabajo. A Excalibur Destruction no le gustan las fundas ni nada parecido. Siempre las rompe. Xenovia, al igual que Irina, también recibió un manual con instrucciones sobre cómo cuidar mejor su espada. Incluso si no fue escrito por Dios o sus ángeles, fue útil y relevante gracias a los contribuyentes. Se decidió que dado que los fragmentos fueron hechos por humanos y para humanos, sería su deber crear las instrucciones para las armas. Así que los manuales de las Excaliburs, fueron escritos por los alquimistas y luego por los portadores de los fragmentos, que cambiaron con las generaciones con todos, y cada uno impartiendo algo de su conocimiento. Tanto Xenovia como Irina lo leyeron todo y, aunque la de cabello azul de la pareja no era muy buena lectora, le dio al manual y recibió toda la atención que sintió que merecía, especialmente porque tenía menciones de otras espadas muy parecidas a la real. 1. Ella era alguien con experiencia con Olly Swords y estaba sorprendida por las similitudes y diferencias entre cada fragmento Excalibur y otra espada en la que estaba interesada. Las similitudes eran esperadas y gracias a su experiencia, Xenovia aprendió a controlar Excalibur Destruction en solo unos días mientras Irina todavía necesitaba otra semana. Pero la destrucción de Excalibur no era la espada más fuerte con la que tenía, que el idiar Xenovia y el manual no le dio ninguna idea de cómo dominar su arma real. Sin embargo, explicaba por qué sospechaba que su propia arma tampoco tenía vaina, ya que era lo suficientemente similar a Excalibur Destruction y creía que tenía el mismo problema. Mi espada es demasiado poderosa y siempre destruye cualquier contenedor demasiado débil en el que la iglesia haya intentado colocarla. Xenovia mantuvo su trabajo constante para asegurarse de que nada de la espada quedara revelado ya que rompería la ilusión. Madera, acero, cualquier tipo de metal en realidad. Excalibur Destruction representa el potencial destructivo del Excalibur original e incluso si se reduce, no será fácil de contener. Sí, recuerdo que uno de los sacerdotes de la iglesia dijo que solo Avalon realmente podría contenerlo, recuerda. Irina le preguntó a su amiga con una cálida sonrisa y ninguno de ellos notó como Rías se movía un poco para asegurarse de que Shiro estuviera fuera de su vista, solo para estar seguros. ¿Te imaginas lo poderoso que era el original? Era realmente un arma divina. No le gustaba como la gente se refería a esa espada con tanta reverencia, Kiba no pudo evitar liberar su cabeza lo suficiente como para gruñir. Es por eso que tantos murieron. Toda la atención se volvió hacia el caballero y a Keno dejó que su látigo se desvaneciera con una mirada a Shiro, quien asintió con la cabeza. El mago dio un paso atrás y permitió que Kiba se sentara, ahora que la mayoría de los miembros del orque estaban más cerca, estaba claro para el rubio que no podía hacer nada, así que solo frunció el seño y miró a los exorcistas. Si Excalibur no existiera, entonces nadie tendría que morir por eso. Por un momento no estaba en el bosque de Fuyuki, sino en el bosque donde Rías lo encontró, tratando de escapar en la nieve con el sonido de las ametralladoras y los gritos. Esa no es un arma divina sino una maldita que tiene gente luchando por ella. Rías estaba masajeando el puente de su nariz, mientras los exorcistas fruncían el seño, todos estaban incómodos con la declaración, ya que parecía que Kiba todavía quería pelear, pero ahora que su furia se había agotado, el caballero parecía más deprimido que nada. Como a Xenovia no le gustó lo que dijo Kiba, trató de encontrar un contraargumento y, afortunadamente, sus superiores se lo habían dado como herramienta de negociación en caso de que Rías no quisiera hablar en primer lugar. Se dice que Valper Galilei está llegando a esta ciudad. ¿Qué? Kiba casi gritó en estado de shock cuando muchos miraron al exorcista de cabello azul y esperaron a que ella explicara. Sin estar realmente sorprendida por el enfoque directo de su pareja, Irina se hizo cargo. Así es como supimos que debíamos buscar las Excaliburs en Fuyuki. Una de nuestras fuentes reveló que venía aquí para tratar de volver a forjar el original. ¿Es eso posible? Rías preguntó con cierta cautela. ¿Quién diablos es este Valper? Issei preguntó qué querían saber él, hacia Isagi. Un monstruo en la piel del hombre. Kiba dijo con los dientes apretados, toda su ira de regreso pero en un nuevo objetivo. Si quieres culpar a alguien por lo que pasó, no culpes a la espada, culpa a ese monstruo. Xenobia dijo con firmeza ya que lo vio como la solución más lógica. Su obsesión por tratar de ser igual a Dios restaurando su obra lo llevó a cometer todos esos crímenes. Aunque no hay nada seguro sobre el robo de los otros fragmentos, casi todos están seguros de que él debe ser el principal responsable. Algo no se sentía bien para Shiro. ¿Alguien así no debería estar muerto? ¿O al menos en una prisión para nunca volver a ver la luz del día? En ese momento Irina parecía nerviosa, pero Zenobia claramente no iba a decir nada así que habló con un suspiro. Desafortunadamente, había traidores entre nuestras filas en ese momento que, lo ayudaron a escapar. Se dio cuenta de la mirada de Kiba en su dirección y rápidamente agitó las manos. Pero fueron capturados y castigados después. El mismo Lord Mishael descendió de los cielos, los interrogó y una vez que determinó su culpabilidad y falta de verdadero arrepentimiento, los castigó en el nombre del señor. Si la información es correcta, entonces ese monstruo está alrededor de Fuyuki, escondiéndose como la rata que es. Zenobia declaró mientras terminaba de cubrir su espada. Solo queremos los fragmentos de Excalibur. Si lo encuentras y lo matas, nos estarías haciendo un favor. Se vuelve hacia arriba si le ofrece un asentimiento antes de volverse hacia Kiba. De todos modos, tenemos una misión que cumplir. Mantente fuera de nuestro camino y no tendremos ningún problema. ¿Pueden ustedes dos siquiera hacerlo? Akeno preguntó con cierto escepticismo. No quiero ofender, ustedes dos son fuertes y sus espadas son poderosas, pero si el arzobispo del genocidio encontró algunos aliados que incluso lograron robar algunos de los fragmentos. Nos enviaron a esta misión y la terminaremos, cueste lo que cueste. La mirada feroz de Xenobia no mostró dudas e Irina sintió justo después de hablar para demostrar que tampoco tenía miedo. No cambia el hecho de que puede tener alguna organización detrás de él. Eso al menos explicaría cómo robó los otros fragmentos en primer lugar. Rin podía ver cómo alguien con el conocimiento de Valper podría dirigir a otros para que hicieran sus órdenes, especialmente con un premio como Excalibur en juego. Si ese es el caso y los fragmentos realmente están aquí, ¿qué te hace creer que esto no es una trampa de algún tipo? Por lo que sabes, puede ser información falsa o puede haber cientos aquí listos para matarte para tomar las espadas que tan generosamente trajiste aquí. Los demonios más jóvenes se estremecieron ante la sugerencia de Rin, ya que significaba que Irina y Xenobia se enfrentarían a un ejército potencial sin ninguna ayuda. No nos subestimes. Si ese monstruo está aquí, lo entregaremos a la justicia mientras recuperamos las armas y cualquiera que se interponga en nuestro camino pagará con su vida. Xenobia ni siquiera parpadeó ante la idea de las probabilidades que enfrentaba. Pero pueden tener una pandilla o todo un ejército. Y se yabló más preocupado por Irina a quien estaba mirando. Esto es un suicidio. ¿Por qué no pides ayuda si hay tantos? Porque este es nuestro territorio y no están seguros. Rías se dio cuenta con algún pensamiento. Si los informes son correctos, y probablemente lo sean ya que la iglesia es buena en eso, entonces el arzobispo del genocidio está aquí y los otros fragmentos también están con cualquier organización que haya decidido ayudarlo. Ella no estaba muy versada en eso, por lo que ningún nombre saltó al frente de su mente, pero de algo estaba segura. Y se tiene razón. Esta es una misión suicida. En el mejor de los casos, te enfrentarás a solo un par de docenas de personas, en el peor de los casos, hasta cien. Pero, ¿cómo entraron en Fuyuki? ¿No es este nuestro territorio? Y se preguntó con pánico, pero Rías negó con la cabeza. No podemos vigilar a todos los humanos ni a todos los caminos. A menos que sea alguien con un poder mágico considerable, nadie se daría cuenta. Todo le recordó a Rías de la retaguardia y eso no le gustó ni un poco. ¿Por qué lo llamaste y se? ¿Es ese un apodo? Irina preguntó de repente y el peón de cabello castaño la miró con sorpresa y preocupación. Con un encogimiento de hombros, Rías no vio ningún problema en responder al amigo de la infancia de Issei. Hay otro demonio llamado Issei por aquí, así que lo llamamos Issei al otro Issei. ¿Y te gusta eso? Irina preguntó con una inclinación de cabeza. Un poco. Issei le dijo a su viejo amigo, pero él estaba demasiado preocupado por otras cosas como para pensar en eso. Olvídalo. Tú, yo también quiero llamarte así. Irina declaró felizmente antes de hacer un puchero. Mou ¿por qué no pensé en eso cuando era más joven? Deberíamos tener apodos el uno para el otro. Ese debe ser el intento más obvio de cambiar el tema que he visto. Rin comentó, sacando a Issei de su confusión. ¿Por qué están solo ustedes dos aquí? Esto es demasiado peligroso. Es todo un ejército. Todos sabían que Issei puede estar exagerando porque realmente no saben quién estaba ayudando a Valper o si realmente fue él quien robó los fragmentos de Excaliburs en primer lugar. Pero la incertidumbre tampoco significaba que estaba necesariamente equivocado. El factor desconocido seguía ahí y puede representar una organización más grande escondida en las sombras, un verdadero ejército. Y ambos exorcistas lo sabían, estaba claro por la forma en que Irina sonrió. Viste lo fuertes que somos. No te preocupes. Llevaremos a esos malos ante la justicia. Están dispuestos a morir. Shiro se dio cuenta con el ceño fruncido. Es cierto que la iglesia no puede simplemente enviar un ejército sin invitación y el líder de los fragmentos puede no empeñarse, pero estos dos, no solo fueron enviados aquí con los últimos fragmentos como cebo, sino para tratar de eliminar lo que sea que es esta organización. Incluso a costa de sus vidas. Podía sentir que su ira comenzaba a burbujear hacia las personas que enviaron a los dos a Fuyuki. Son cebos para revelar a su enemigo y entonces o regresarán victoriosos o la iglesia sabrá a quién culpar, odió la política. Si bien Shiro se dio cuenta estratégicamente del contexto de la presencia de los exorcistas, Rías vio la posible pesadilla política que podría comenzar. Ellos ya saben que nosotros los demonios no tuvimos nada que ver con la situación, pero con alguien como el arzobispo del genocidio en nuestra ciudad ella frunció el ceño. No están aquí solo para pedir permiso, la iglesia nos está indicando que no quieren ningún problema o de lo contrario intentarían enviar un ejército oculto ellos mismos. No era ningún secreto que la mayoría de las organizaciones, incluso los países, no pueden vigilar las fronteras de su territorio todo el tiempo y la iglesia en general tenía una cantidad considerable de mano de obra humana disponible. No sería difícil, incluso si necesita algo de tiempo, que todos se movilizaran y ella no podría verlo venir y ellos lo sabían. Incluso si la mayoría de los miembros de la iglesia fueran personas normales pero en general piadosas, los números tenían una cualidad propia dependiendo del oponente y si hubiera una organización que pudiera reunir un gran ejército cuando trabajara completamente hacia un objetivo que fuera la iglesia y sus muchas ramas. ¿La iglesia está preocupada por quién podría estar respaldando esto? Rías no se mentiría a sí misma, estaba preocupada. Todo esto podría ser nada y solo un loco corriendo por donde no debe, o esto puede ser el preludio de otra guerra. Pero son solo ustedes dos, Irina solo seguía sonriendo e hice y no sabía qué decir sobre sus palabras tranquilizadoras, vio que ella era fuerte pero eso no era suficiente para él. ¿Ustedes dos necesitan ayuda? Shiro ofreció con una mirada aguda y muchos ya lo esperaban. Para nada. Esta es nuestra misión, mago de Gremory. Xenobia dijo claramente. Sin embargo, Shiro no era de los que renunciaban fácilmente. No robaré las Excalibur si eso es lo que temes. Puedo devolvértelas si es necesario y luego puedes irte con ellas. Así es. Podemos ayudarte. Issei se aferró a la esperanza de que si Irina iba a meterse en una situación peligrosa, él estaría allí para respaldarla. Los dos exorcistas se miraron, Irina señaló al grupo or con una sonrisa, pero Xenobia sacudió la cabeza y la chica de cabello castaño frunció el seño. Vamos Xenobia, es Issei. Él no nos engañaría ni nada. No se han visto en años. Por lo que saben, él puede haber cambiado. Xenobia luego se giró para mirar a Rías. Perdimos suficiente tiempo y ya obtuvimos el permiso por el que vinimos. Vamos. Tenemos un trabajo que hacer. Shiro estaba a punto de protestar cuando vio la mirada en el rostro de Rías antes de que ella negara con la cabeza. Él levantó una ceja como para preguntar que estaba mal, pero ella solo deletreó confía en mí y él se echó atrás. Algunos también notaron que Kiba estaba a punto de decir algo, de quejarse o tal vez de ofrecerse a ir él mismo solo para que Born Tove Will apareciera a su lado y le cerrara la boca con una mano. Solo cuando el stand hizo su aparición, Kiba miró a su rey y notó que Rías ahora lo estaba mirando, un aura siniestra cubriendo su cuerpo antes de dirigir su atención hacia los dos exorcistas que se marchaban. Te deseo suerte en tu misión y una vez más me disculpo por cualquier problema. A Ise y no le gustó lo que escuchó. Pero Buchou, no están aquí para pedir ayuda, Ise. No es así como trabajamos. Rías recibió otro asentimiento de Xenobia y una sonrisa de alivio de Irina ya que no quería arriesgar la vida de su amiga de ninguna manera. Gracias, señora Gremory. Xenobia dijo respetuosamente, usando las lecciones que le enseñó su guardián. Gracias a Dios que esto ha terminado. Gracias. Y no te preocupes, Ise. Probablemente pasaremos por tu casa antes de irnos. Todavía vives en el mismo lugar, ¿verdad? Ah, bueno, sí, pero, Ise todavía estaba preocupado, pero Yoruichi saltó sobre su hombro. Déjalos ir. Excalibur es demasiado peligroso para un demonio como tú. El necómata susurró y ella pudo sentirlo tensar sus hombros. ¿Quieres darle más problemas a Rías? Mientras miraba en dirección a Kiba, Yoruichi se aseguró de que Ise hiciera lo mismo para ver cómo el caballero todavía luchaba, aunque sea levemente, contra el stand que mantenía un firme control sobre el demonio rubio. La situación es más complicada de lo que parece. Yoruichi susurró suavemente mientras saltaba de su hombro e Ise y observó cómo Irina saludaba con la mano antes de que los exorcistas se cubrieran con sus capas y parecían chicas sencillas con ropa brillante, no guerreras en una misión. Solo cuando los exorcistas estaban fuera de la vista, Rías se volvió hacia Kiba y el caballero una vez más, notó que el demonio pelirrojo estaba claramente furioso. Pero se calmó cuando el otro pelirrojo presente habló. Por favor, dime que tienes un plan. A Shiro claramente no le gustaba la situación y todos podían ver que quería ir con los exorcistas. No son ejecutores, pero son fuertes y sus armas son algunas de las más peligrosas que he visto, excluyendo noble fantasmas, pero no creo que puedan hacer esto por sí mismos en el peor de los casos. Por supuesto que no pueden, Fuyuki es demasiado grande y está en completa desventaja. A Rin tampoco le gustaba la situación, ni las fuerzas hostiles en su ciudad ni los factores desconocidos. Entonces, ¿cuál es el plan, Rías-sama? El plan en este momento es que tengamos una conversación, ¿verdad Kiba? Rías respondió, sin apartar los ojos de su caballero, mientras comenzaba a regresar a la casa Q. Todos los demás se tomaron un momento para mirarse, entendiendo que Rías estaba enojada y que su nobleza era su prioridad en este momento. Tal vez debería irme. Sagi comentó con incertidumbre y nerviosismo solo para que Rías se volviera rápidamente hacia él con una mirada amable. No es necesario. Tengo una idea y tal vez un representante de zona esté más que justificado, aunque solo sea por el bien de la legitimidad. Comenzó a caminar de nuevo, Born Tove Wild arrastrando a Kiba por las piernas. Una vez más, todos se miraron entre sí, ya que incluso Yoruichi no podía adivinar lo que Rías estaba planeando. Bueno, ¿qué estamos esperando? No quieren ver a Kiba siendo castigado. Aqueno hizo que todos se movieran con cierta preocupación. Cuando entraron a la casa club, Rías arrojó inmediatamente a Kiba en uno de los sofás de la entrada. El lugar fue modificado desde los días en que el edificio era la academia Q. Propiamente dicha, ya no estaban los casilleros para zapatos para docenas de estudiantes con solo uno más pequeño a un lado para que lo usaran los demonios y ahora en su lugar había cuatro sofás con espacio para de seis a cuatro personas y un par de sillas con una mesita en el centro. Mientras Koneko, Liz y Medusa bajaban las escaleras que conducían a las oficinas principales, todos los demás entraron para ver a Rías avanzando hacia Kiba. El propio caballero cerró los ojos y esperó el castigo. ¿Estás herido? La pregunta de Rías lo sorprendió y Kiba miró a un par de ojos azules preocupados. ¿Excalibur te cortó en alguna parte? ¿Necesitas que Asia te cure? Un poco confundido y sorprendido, Kiba niega con la cabeza. No, ella no usó el borde conmigo. Bueno. Rías dijo con una sonrisa antes de abofetear la cara de Kiba. Eres un idiota. ¿Quieres morir? Para algunos, era la primera vez que escuchaban a Rías alzar la voz y la ira en sus ojos hacia alguien de su nobleza era algo digno de contemplar para todos. Incluso Kiba no pudo hacer nada más que sentarse allí aturdido mientras su mejilla se sonrojaba por la bofetada que recibió. Estaba claro que Rías realmente no quería lastimarlo, con el poder de la destrucción y su stand podría ser lo mucho peor, pero la bofetada era una forma de expresar lo enojada y decepcionada que estaba con él. Muchos todavía no podían creer que Rías hubiera actuado así, pero otros podían entender lo estresada que estaba y lo preocupada que Kiba la hacía por lo que no dijeron nada. La demonio pura sangre comenzó a caminar frustrada, sus pasos resonaban en la entrada principal mientras el resto permanecía en silencio. Cuando Rías finalmente habló, estaba claro que estaba llena de preocupación. No puedo creer que hayas sido tan descuidado, Kiba. Sé que tienes problemas por Excalibur. Lo entiendo y no te culpo, pero eso no es excusa para intentar suicidarte. El caballero trató de defenderse. Yo no estaba, usted era. Rías lo derribó y su rostro mostró que no tenía paciencia para las excusas. Y Excalibur destrucción de todos ellos. Sería peor si hubieras tratado de enfrentarte a Blessing en su lugar. ¿Hay una diferencia? Isai preguntó con un susurro que Rías escuchó. Oh, pero lo hay. Rías se giró para mirar a su peón y respiró hondo cuando notó que estaba nervioso. La bendición Excalibur es famosa en el inframundo porque su poder es como un veneno para nosotros, los demonios. ¿Veneno? ¿Hablas en serio? Estamos seguros de que esas espadas son sagradas. Sagi se sintió un poco nervioso al decir eso, pero nadie lo culpó por ello. Por supuesto que lo son. Somos los demonios, ¿recuerdas? La reina de cabello negro habló suavemente. Todos los fragmentos de Excalibur pueden matar a todos los demonios más débiles con facilidad debido a su aura sagrada, pero el aura sagrada de Blessing está fuera de serie. Es el único que la mayoría de los demonios saben realmente lo que hace debido a las historias que rodean la muerte de sus víctimas. Akeno trató de pensar en cómo elaborar, pero a diferencia de Rías, ella no creció con esas historias. Yoruichi decidió intervenir. No son solo demonios, Excalibur Blessing tiene la reputación de ser una espada suave para ayudar en los rituales de la iglesia, pero se dice que en la batalla básicamente puede quemar el maná dentro de una persona. Y dado que los demonios dependen de la magia, eso puede ser fatal. Shirou se dio cuenta con el seño fruncido. ¿Es lo mismo para los yokais? ¿Puedes apostar tu trasero en eso? Yoruichi respondió con un tono irritado. La bendición no es una espada mucho más peligrosa ya que su poder es para fines más pacíficos y la espada en sí es más débil, incluso tiene un borde casi desafilado. Pero aún puede tener efectos secundarios desagradables si uno no tiene cuidado. Probablemente no tenga valor contra alguien lo suficientemente fuerte como para no ser cortado por él. Rin se dio cuenta con el seño fruncido de disgusto, realmente no le gustaba la idea de algo así alrededor de Fuyuki. Al menos puede debilitar a los seres mágicos como la mayoría de ustedes y como mucho puede prometer una muerte lenta. Probablemente incluso pueda tener efectos adversos en nosotros, los magos también. También se considera una espada más débil en otros aspectos. Su filo desafilado obviamente la hace inadecuada para el combate tradicional, necesita permanecer en el cuerpo del enemigo para comenzar a causar daño y se considera tan frágil que tuvo que ser reparada. Más de una vez. Yoruichi terminó su tren de pensamientos con una risita. Creo que la piel de Kiba es lo suficientemente fuerte como para que Blessing no pueda lastimarlo. Tendría problemas para pelear, pero aún podría pelear. No importa. Es el principio de la cosa porque Destruction ciertamente podría haberlo matado. Rías sabía que tenía razón y todos los demás también lo sabían. Estaba evitando a propósito preguntar sobre esas malditas cosas, temiendo que Kiba escuchara e hiciera algo estúpido. Medusa, que estaba viendo todo el enfrentamiento desde el club, sintió que debía agregar algo. Ciertamente. Esa espada tiene suficiente poder para que todos ustedes, demonios, probablemente mueran contra ella. Eso sorprendió a la mayoría de los presentes. Puedo sentir el maná mejor que cualquiera de ustedes y sentí como Excalibur Destruction, ese es un nombre apropiado por cierto, pudo interrumpir cualquiera de las construcciones de Kiba antes de romperlas. Porque también puede destruir el maná utilizado para crear construcciones. Shiro dijo que estaba de acuerdo, habiendo captado lo mismo gracias a su miseria. Pero su alcance es limitado, la hoja necesita tocar algo para usar su habilidad. El armamento a distancia o las explosiones de poder son contra ataques válidos. Como era de esperar de mi protector, llegué a la misma conclusión. Medusa estaba segura de que había otros, pero esos eran los mejores para los presentes. En cualquier caso, Kiba no tenía posibilidades de ganar a menos que sus construcciones fueran más fuertes o más definidas, lo que se volvió cada vez menos probable hacia el final de la pelea. Fue una píldora amarga para Kiba tragar que su rabia lo había contenido, especialmente desde que su último intento fue interrumpido. ¿Cómo pueden saberlo? No me dejaron terminar la pelea. De una cosa estaba seguro. Podría haber ganado. Habría roto Excalibur. No, no lo harías exclamación de cierre dijo Shirou, Rías y Yoruichi al mismo tiempo, con Shirou seguro pero gentil, Rías un poco frustrada con una clara preocupación y la apatía de Yoruichi por sus emociones. Los tres se miran, esperando a ver quién continuaba primero. No fue ninguno de ellos. Estuviste completamente abierto. Lace Reed comenzó a caminar hacia adelante para observar el estado de Kiba antes de negar con la cabeza. También cansado y lento. Inútil. Esa llama tampoco parece tener defensa alguna. Medusa dijo a continuación, caminando junto a Koneko pero separándose, mientras caminaba hacia Shirou mientras la chica de cabello blanco se acercaba a Rías y Kiba. Tus espadas apenas se mantenían, ese fuego no te habría salvado. Con eso en mente, Kiba solo podía mirar hacia abajo con frustración. ¿Por qué sigo siendo tan débil? No eres débil, Kiba. Rías se arrodilló para acercarse a él y colocó suavemente una mano en su mejilla sin marcas para asegurarse delicadamente de que la estaba mirando. Pero estás perdiendo el control de ti mismo, arriesgando tu vida cuando no lo necesitas y lastimando a los que están cerca de ti. Ambos miraron a Shirou cuyo brazo tenía algo de sangre pero la vida ya estaba cerrada gracias a Asia. Simplemente no puedo parar, Buchou. Con Excalibur, cuando se trata de eso, simplemente no puedo controlarme. La tristeza y la ira se mezclaron con sus palabras, ya que Kiba sabía que no podía dejar pasar esto. Entonces estaba Alper. La cantidad de vitriolo en la voz de Kiba solo sorprendió a Sagi, quien no tenía ni idea de por qué el caballero era así, pero se quedó callado por el bien de su compañero de clase. Koneko se acercó a su amigo y lo sostuvo del brazo, calmándolo. No me gusta verte así, senpai. Lo sé, Koneko, pero yo solo. Colocó suavemente una mano sobre la de ella e intentó sacarla de ella, pero ella se negó a soltarla. Necesito hacer esto. Necesito encontrar a ese bastardo y deshacerme de esa espada. Los ojos de la chica de cabello blanco en realidad hicieron dudar a Kiba, pero armó su determinación y miró a su rey. Necesito hacer esto, Buchou. Rías se puso de pie, cualquier compasión y cuidado abandonando sus rasgos. Incluso si te ordeno que no lo hagas. Preguntó con acero en su voz, su propia determinación brillando. Incluso entonces. Kiba respondió y sintió que Koneko sujetaba su brazo con más firmeza. Akeno se hizo a un lado para asegurarse de que Kiba pudiera verla. ¿Entiendes lo que estás diciendo, Kiba? Esto no es solo un acto menor de desobediencia. No solo estás desobedeciendo a tu rey, sino que también te estás dejando dominar por la ira y la locura. Te estás convirtiendo en un vagabundo. Koneko dijo en voz baja mientras su propio pasado la hacía temblar un poco. Esperan un minuto. ¿Hablan en serio? A Issei no le gustaba a dónde iba esta conversación. Asia también estaba extremadamente angustiada por las implicaciones. Kiba-san, entiendo cuánto estás sufriendo, pero por favor no nos dejes. Sacudiendo la cabeza, el caballero miró al obispo. ¿A ti? Sé que te importa, pero me cuesta creer que puedas entender por lo que estoy pasando. No mordió sus palabras y la ex monja solo sonrió. ¿De verdad vas a convertirte en un extraviado? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te crecerán espadas en el brazo o algo así? Incluso Issei pudo ver que estaban desgastando a Kiba. ¿Te imaginas cómo reaccionarían las chicas de la escuela? Luego, un seño fruncido se abrió camino hacia la cara de los peones. No importa, probablemente todavía te encontraría un sexo o algo así. Uff. Un rápido golpe del codo de Rías silenció a Issei. Sabes que no queremos perderte, especialmente si te conviertes en un extraviado. No quiero hacer esto, no quiero convertirme en un vagabundo. Kiba confesó con una mirada de tristeza. Pero esto, el Excalibur, no es algo de lo que simplemente pueda retroceder. Sé que hacer algo así es como abandonar a tus amigos. Shiro comentó mientras no se acercaba para dejar que Gremory Perage manejara la mayor parte de la situación. Pero tienes personas que se preocupan por ti y están preocupadas. Lo sabes, Kiba. Lo sé. Kiba respondió débilmente, su determinación puede haber flaqueado pero no podía retroceder. Es solo que, necesito ver esto hecho, ver esto hasta el final. Excalibur Valper. Rías preguntó suavemente, tratando de discernir exactamente lo que Kiba quería. Ambas cosas. La ira del caballero claramente comenzó a regresar solo al escuchar los nombres pronunciados juntos. Tal vez no pueda destruir las Excaliburs, tal vez no sea lo suficientemente fuerte, pero tengo que intentarlo. La proximidad de Koneko era lo único que le impedía a temblar. Y Valper, lo que ha hecho, podría matarlo mil veces y aún así no sería suficiente. No hubo vacilación en esa declaración, ninguna medida de miedo o incertidumbre. Kiba absolutamente quiso decir lo que dijo y nadie lo iba a reprender por eso, incluso si no todos sabían todo lo que sufrió. Ok. Rías dijo de repente, dándole la espalda a su caballero mientras pensaba profundamente. Sus palabras tuvieron un efecto dominó que hizo que todos los ojos se volvieran hacia ella en lugar de hacia Kiba. ¿Qué quieres decir, Buchou? Issei preguntó con algo de miedo. Dije está bien como si Kiba quisiera hacerlo, entonces no ordenaría lo contrario. Rías agitó su mano para indicar que no era gran cosa, pero Issei comenzó a entrar en pánico. ¿Quieres decir que vas a dejar que se convierta en un? Sin embargo, no te atrevas a terminar eso, Issei. Rías advirtió con una mirada en su dirección, que hizo que Issei retrocediera con miedo. El demonio pelirrojo respiró hondo. No necesita convertirse en un extraviado si sanciono sus acciones y lo apoyo. ¿Lo dices en serio, Buchou? El alivio en la voz de Kiba era claro y mostraba cuánto estaba luchando por desobedecer las órdenes de su rey. Sí. Puedo ver que te apasiona esto y que necesitas un cierre. Rías volvió a mirar a Kiba los ojos y el caballero se veía mucho mejor. Pero hay condiciones. Por supuesto. Cualquier cosa. Kiba sonaba emocionado por tener a Rías en su esquina a pesar de la cantidad de errores que cometió en la última hora. Rías señaló a Kiba y luego a algunos de su nobleza. Número 1. No vas solo, Issei, con Eko y Asia van contigo. ¿Estamos? Issei se sorprendió por el repentino cambio de actitud. Por supuesto que lo eres. ¿Confías en que Kiba no va a empezar a correr por la ciudad y hacer algo estúpido sin supervisión? Rías preguntó retóricamente. El caballero se sintió un poco ofendido. Yo no, entonces recordó todo lo que había hecho en las últimas semanas. Bueno, yo no abandonaría a mis compañeros. Fufufu, eso es con lo que ella está contando. Señaló a Keno. Eso es correcto. Rías admitió felizmente. Ustedes también tienen el trabajo de vigilarlo. Si Kiba se pierde de vista por un momento, deben llamar y todos lo atamos hasta que todo se acabe. Luego se volvió hacia Koneko con una mirada seria. Si sospechas que está a punto de hacer algo estúpido o suicida, no hagas preguntas. Golpéalo y arrástralo de vuelta aquí si es necesario. Koneko asintió de vuelta sin pestañear ante la orden. Si, Buchou. Inmediatamente miró a Kiba y Yoruichi casi se rió de cómo brillaban sus ojos. Había pocas dudas de que a Koneko le gustaba esa orden. Siento que ella está un poco más entusiasmada allí de lo que debería. Sagi comentó a un lado y casi saltó cuando Rías lo miró. Mepe. Puedo pedirte que vayas con ellos también. Muchos se sorprendieron por la solicitud, incluido el propio Peón. Sé que no tienes nada que ver con todo, pero me gustaría que más personas estén al tanto de la situación si es posible. No estoy seguro de si debería hacerlo. Sagi comenzó a tener ideas en su cabeza para tratar de declinar lo más gentilmente posible. Tal vez si consultara a mi rey. Quiero decir, Kaichou podría ayudar. Desafortunadamente, tenemos poco tiempo ya que mi segunda condición requiere que ustedes se vayan lo más rápido posible. Raz se volvió hacia Kiba y dijo. Debes pedir permiso a los exorcistas para participar en esto. Hacemos. Asia no pudo ocultar su sorpresa. No sé si deberíamos. Es tanto para detener un conflicto de intereses como para darnos más refuerzos. Cuanto más tiempo perdamos aquí, más difícil será encontrarlos. Rías volvió a mirar al peón rubio de Citri que parecía nervioso. Conociendo a Zona, ella ya está haciendo llamadas para advertir a algunos de nuestros clientes sobre los posibles elementos peligrosos en la ciudad y podría tardar un poco en atender mi llamada. Pero, ¿por qué no envía semillas al entonces? Sagi una vez más trató de ser respetuoso y Shioru estaba a punto de ofrecerse como voluntario cuando vio los ojos de Rías tratando de decir algo, por lo que mantuvo la boca cerrada. Zona no es la única que necesita informar a las personas que rodean a Fuyuki sobre la crisis. Rías dijo con un pequeño suspiro para indicar la cantidad de trabajo que iba a hacer. Además de los otros residentes del mundo iluminado por la luna, también hay contactos a los que debo llamar y personas a las que debo atender. Dado que el único problema es la espada en sí, Akeno y Shirou, que son mis representantes directos, pueden compartir parte del trabajo. Gen Shirou podía ver la lógica detrás del argumento de Rías y podía imaginar a su propio rey haciendo las mismas cosas. La idea de interrumpirla lo hacía sentir un poco de temor ya que a la mujer no le gustaba que la interrumpieran sin razón y había una posibilidad de que lo hiciera. Aceptar la solicitud de Rías de todos modos. No sé. Pero el peón rubio todavía dudaba, pero eso estaba bien. Su confusión era exactamente lo que Rías quería porque significaba que estaba pensando en decir sí y ella solo necesitaba ser un poco más convincente. No te preocupes. Le diré a Zona que estabas ayudando a mi nobleza y no serás castigada. Me aseguraré de eso. Y Rías quiso decir eso. El favor fue enorme para ella, especialmente si todo sale segundo planeado. Todo lo que necesitaba era que Sagi aceptara el trato. ¿Ella no se enfadará? Rías asintió con la cabeza, completamente preparada para negociar con su amiga después. ¿Puedo pedir un favor? Si está en mi poder. El demonio de sangre pura dijo sin dudarlo. ¿Puedo obtener más de la comida de Emilia-san para todos? La solicitud de Sagi en realidad no vino con una sorpresa y la sonrisa de Rías. Sagi, después de todo esto, ayudaré personalmente a Shiro a cocinar un banquete para ti si quieres. Estoy seguro de que Zona te perdonará después de eso. Rías esperaba que también fuera suficiente para su propio perdón. Negociar. La idea era demasiado para Sagi y estaba listo para rodar. Vamos chicos. Tenemos que encontrar a esos exorcistas rápido. Se dio cuenta de que si hacía el trabajo rápido, no solo podría asegurar el banquete, sino también ganarse el favor de Zona. Kiba y Koneko no dudaron y comenzaron a moverse de inmediato con Asia, mirando nerviosamente a su alrededor antes de seguirlos. Issei también estaba a punto de irse, pero Rías lo detuvo. Bouchou. Issei, tengo algunas instrucciones para ti. Hizo un círculo mágico e invocó una tarjeta de crédito roja. En primer lugar, es improbable que encuentren a Valper de inmediato, así que les confío esto. Una tarjeta de crédito especial con hasta un millón de dólares de crédito. Úsela para alimentar a todos, incluidos los exorcistas, una vez que los encuentre. Fue entonces cuando Issei se dio cuenta de que aún no había comido y se iban sin almorzar. El darse cuenta no le hizo olvidar que técnicamente tenía más dinero que nunca en su vida. Yo 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 Bouchou. ¿Estás segura? Por supuesto, confío en que no gastarás todo de una vez y no alimentarás demasiado a Koneko. Si se la diera, la tarjeta sería inútil después. Rías respondió con una sonrisa mientras le decía la contraseña de la tarjeta. Otra cosa. ¿Pasa algo o sienten que están en peligro? Llámenme a mí o a Shiro, ¿de acuerdo? ¿A que no estará conmigo y dejaremos todo para ayudar? Por supuesto. Issei respondió, listo para no defraudar a su rey, quien le dedicó una sonrisa. Ahora vete, los demás ya están muy por delante y necesitas alcanzarlos. Rías dijo con una pequeña burla que hizo que el emperador dragón rojo se diera cuenta de que lo habían dejado completamente atrás. Mierda. No te preocupes, Bouchou. Me aseguraré de que el chico lindo no haga nada estúpido. Issei declaró con orgullo mientras se iba. La mayoría de los presentes habían permanecido en silencio mientras Rías despachaba la mayor parte de su nobleza con el trabajo de vigilar a Kiba, algunos preocupados mientras que otros simplemente estaban tranquilos cuando la niña parecía más aliviada que antes, ya que su plan estaba casi completo. Está bien, espero que no estés planeando pedirme que me quede fuera de esto. Shiro comentó con una mirada pensativa. Realmente no necesitas que te ayude a advertir a todos, debes tener un plan. Rías estaba feliz de que Shiro se diera cuenta. Por supuesto. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos serán suficientes advertencias para la mayoría, pero Akeno y yo necesitaremos visitar a algunas personas por su seguridad. Le dio a Rin una mirada divertida y todos los demás se dieron cuenta de que el mago de dos colas no era la única persona que tenía problemas con la tecnología. Pero tengo un trabajo para ti, un favor para ser honesto porque puedes decir no. Pero ambos sabemos que no diré no. Shiro comentó con una sonrisa mientras se frotaba la barbilla. No tendría nada que ver con encontrar a este Valper antes de que Kiba se meta en problemas, ¿verdad? Acerté en uno. Rías estaba feliz de que ella y su amante estuvieran en la misma página, pero no eran los únicos allí. Encontrar a los exorcistas es una distracción. Yoruichi comentó con una sonrisa. Podrían ir directamente a mirar alrededor de la ciudad ya que los emisarios de la iglesia no son necesarios para el problema de Kiba, así que eso es para detenerlos. Sí, encontrarlos y convencerlos nos dará algo de tiempo, pero no mucho. Akeno dijo con el ceño fruncido antes de sonreír. Pero supongo que Rías y yo también estaremos investigando compras sospechosas en la ciudad. Solo en caso de otro incidente de retaguardia. ¿Son mis planes tan fáciles de adivinar para ustedes? Rías se divirtió con la idea. Simplemente te conocemos lo suficiente. Shiro respondió con una sonrisa antes de que su rostro se pusiera serio. ¿Qué debemos hacer una vez que encontremos ese monstruo? ¿O los fragmentos? Rías rápidamente perdió su diversión antes de responder. No estaba mintiendo acerca de darle a Kiba un cierre. Atrápalo con vida si es posible. ¿Podemos romperle las piernas para que no pueda correr? Preguntó Yoruichi y Rías miró al necómata. No puedo pedirte que me ayudes con esto. Los fragmentos pueden ser menos peligrosos para los yokais. Yoruichi la interrumpió. Soy voluntario, no te preocupes por eso. Si esas espadas están aquí, estoy seguro de que Shiro puede cuidarlas. Miró a la pelirroja cuyo hombro estaba usando. ¿Puedes hacerlo? No. ¿Puedes siquiera rastrearlos? Rin tenía curiosidad por la información. ¿Son armas divinas, verdad? No, están bendecidos con la divinidad pero fueron hechos por manos humanas. Shiro respondió de inmediato, con el ceño fruncido en su rostro. Pero no puedo rastrearlos en este momento. ¿Por qué no? Rías no estaba sola en su preocupación. Shiro necesitó un segundo para pensar en la mejor manera de explicarlo. No tiene nada que ver conmigo, pero es como, hay lagunas en la historia de las espadas. ¿Cómo es eso? El investigador Enrin solo se volvió más curioso ante la perspectiva. Lo mejor que puedo decir es que falta algo, algo fundamental para las espadas, para ambos. Los dos que Shiro había visto al menos, no estaría seguro hasta que echara un vistazo a los demás. ¿A qué no se dio cuenta de cuál era el problema? Y con una espada incompleta no puedes simplemente rastrear las armas, porque te estás perdiendo un paso de tu hechicería, su historia o más bien los años acumulados de su existencia. Ella sintió en confirmación. ¿Alguna idea de qué está causando esos espacios? Es como, las espadas se odian a sí mismas. Eso hizo que todos se detuvieran y trataran de entender las implicaciones. Extraño. Liz dijo en voz alta, trayendo a todos de regreso al presente. Shiro se recuperó lo suficiente como para decir, puedo derrotarlos fácilmente de todos modos. Comparados con un fantasma noble, estos fragmentos son más o menos un juego de niños. Al darse cuenta de que Rías no estaba completamente convencida de dejarla ir, Yoruichi decidió agregar algo más. Si las cosas se ponen difíciles, puedo desatar mi verdadera forma y golpear a quien sea que sea el ladrón. Su confianza y sonrisa traviesa ocultaban el hecho de que ambos nobles sabían que ella no quería hacer eso. Sé con certeza que estas espadas no son lo suficientemente fuertes como para penserme si hago todo lo posible. Como quieras. Rías ya no iba a discutir eso, sino que se volvió hacia Rin. Tú también vas con ellos. No sonaba como una orden, más como un hecho sobre el cual el jefe de los Tosaka estaba siendo informado. Ella solo pudo sonreír, por supuesto que lo estoy. No hay forma de que pierda la oportunidad de estudiar a las Excalibus de cerca. Rin luego le dio a Rías una mirada de compromiso. No necesitamos devolverlos a la iglesia de inmediato, ¿verdad? Una risa escapa de los labios de Rías a pesar de la situación. Por supuesto que tenemos que devolver las espadas, en un día más o menos si descubren que las conseguimos primero. Tal vez pueda descubrir qué es lo que está mal con esas espadas viendo las otras. Shiro se frotó la barbilla ante el pensamiento. Además de eso, Excalibur debería ser algo más que fragmentos o al menos deberían ser fantasmas nobles también. Aquí hay algo raro. Ante el comentario de la pelirroja, Rin dirigió toda su atención a él. ¿Entonces quieres ver si es lo mismo para los demás? Tratando de encontrar un patrón. Ella sintió en confirmación cuando Liz y Medusa se acercaron. Ah, tal vez deberíamos dejar a Medusa aquí por el día. Shiro dijo con cierta inquietud y el puchero de Medusa mostró que estaba un poco justificado. Mira, todavía no sabemos a qué nos enfrentamos aquí. En el mejor de los casos, es solo un loco en el lugar equivocado. En el peor de los casos, es toda una organización inclinada a dominar el mundo. Rías no pudo evitar reírse ante la idea. Si Medusa se va a quedar aquí, tendrá que quedarse en la habitación de Gasper. Es el lugar más seguro de la escuela. Medusa puede hablar por sí misma muy bien. La pequeña diosa dijo con su puchero y sus brazos cruzados, pareciendo una niña pequeña conteniendo una rabieta. Y no veo por qué debería estar lejos de mi protector en un momento de crisis. No lo sé, tal vez por qué tu protector va al frente. Rin señaló, pero la diosa solo le dio una linda mirada. Quiero decir, estarás aquí con Buchol y Akeno. Es un dúo difícil de vencer. Vamos a recorrer la ciudad también, ¿recuerdas? Rías aún necesitaba ir a su oficina para hacer algunas llamadas, pero sabe que tendrá que recorrer al menos dos o tres lugares para dar las advertencias adecuadas. Tal vez ella pueda ir con nosotros. Todos los ojos se volvieron hacia Akeno mientras ella solo sonreía. Será divertido y seguro. No es como si todos pudieran decir que ella es una diosa con una mirada. Shiro tuvo una idea ante la sugerencia. Entonces Liz debería. No. La maestra, la mkama y el guardaespaldas no dejaron que terminara su carga. Pero, no. Ella lo detuvo de nuevo. Estás entrando en territorio enemigo potencial, voy contigo. Si bien Shiro admiraba su lealtad y determinación, quería que ella viera a su lado. Prometí proteger a Medusa, pero no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Miró a Rías y a Akeno con un pequeño asentimiento. Confío en que pueden hacerlo, pero si pasa algo, cuidaremos de ella. Rías tranquilizó a su amante mientras se movía hacia Medusa y colocaba una mano sobre su hombro. Además, no debes subestimar a esta diosa. Creo que ella también puede cuidarse sola. Medusa se relajó y asintió. No me importaría quedarme con Gasper, pero también puedo ayudar. Déjame ayudar a Rías mientras cazas a los invasores de nuestra casa. Al darse cuenta de que lo superaban en número y que nadie estaba de su lado en esto, Shiro se encogió de hombros en burlón aceptación. Bien. Pero si necesitan ayuda, es mejor que llamen. Lo mismo para ti. No intentes ser un héroe y hacer todo por ti mismo. Akeno bromeó un poco. No soy, no lo haré. Cualquier noticia te llamamos. Shiro respondió cuando él, Rin y Liz comenzaron a irse. Estaban casi en la puerta cuando Medusa los llamó en voz alta. Y ve a buscar tu armadura. Eso hizo que los magos y los homúnculos se detuvieran. El adversario puede tener armas legendarias, pero tu armadura puede sobrevivir a Noble Phantasms. Pasa por la casa y tómala para que mi gift no se desperdicie en una crisis. Bien. También podemos elegir algo para comer en el camino a. ¿Dónde deberíamos ir primero? Shiro sabía que había enemigos en la ciudad, pero nadie tenía ni idea de dónde estaban. Afortunadamente, Rías ya había pensado en eso. Te enviaré una lista de edificios comprados recientemente, revísalos. La única yokai del equipo decidió agregar su propia sugerencia. Si están preparando algún tipo de trampa, será más fácil detectarlos con Senjutsu. La mayoría de las trampas están a la vista de aquellos que saben cómo mirar. Estaba segura de que si viajaba en un automóvil y simplemente manejaban, encontraría algo. Rin se sintió segura de que todo se estaba preparando. Parece que tenemos un plan. Shiro asintió ante la declaración. Y no puedo esperar para tener en mis manos las Excaliburs. Solo puedo preguntarme qué tipo de hechizos usaron para hacerlas como son. Liz solo tenía una cosa que decir al respecto. Avaro. Soy un mago. Por supuesto que soy codicioso. Rin señaló con orgullo antes de mirar a Rías. ¿Pero estamos seguros de devolverlos a la iglesia? Quiero decir, son armas extremadamente peligrosas para los demonios. Rías y Akeno intercambiaron miradas y Medusa decidió agregar. Destruirlos puede tener sus propios riesgos. Pero ya estaba roto. Rin señaló solo para que la diosa de cabello púrpura sacudiera la cabeza. Roto pero no realmente destruido. No subestimes algo que fue bendecido por un dios. Miró claramente a Shiro y a la sintió. Conseguiremos nuestras armaduras y empezaremos a buscar. Buena suerte. Eso fue todo lo que Rías pudo decir cuando el cuarteto salió corriendo, dejando escapar un zumbido bajo después de que se fueran. Así que el equipo de retaguardia despega de nuevo. Yo los llamaría la vanguardia en este caso. Akeno dijo con una sonrisa antes de mirar a su rey con una cara seria. Deberíamos llamar a Lucifer Sanma. Adviértele del peligro potencial. Por lo que sabemos, es solo un humano en nuestro territorio y ninguna de las grandes facciones está confirmada como culpable de nada en este lío. Esa era solo una parte de sus razones y Akeno pudo ver que Rías todavía estaba dispuesta a resolver las cosas por sí misma. No parece algo por lo que los maos deban preocuparse. No estamos seguros de ninguna manera. Medusa comentó y ambos la miraron, esperando la percepción de la diosa. Por ahora no sabemos nada, más información es prudente. Pero la línea de tiempo. Estoy de acuerdo contigo, pero no podemos saltar sobre cada sombra. Ahora Rías estaba un poco preocupada pero sabía lo ocupado que estaba su hermano. Razón de más para que nos mudemos y nos preparemos para partir. ¿Cómo puedo ayudar? La diosa preguntó con una sonrisa ante las caras de sorpresa de los demonios. Es mejor prevenir que curar, haré mi parte. Feliz por más ayuda, Rías no lo cuestionó. Ayuda a Akeno a ordenar una lista de lugares para que Shiro los vea. Llamaré a quien necesite ser llamado, especialmente a las autoridades que están en nuestra nómina. Comenzaron a caminar a su oficina a paso rápido, mientras ella seguía dando instrucciones a las otras dos chicas. Suena como mucho trabajo. Medusa frunció el ceño, no dispuesta a echarse atrás pero tratando de pensar en formas de hacer que la carga de trabajo fuera más cómoda. ¿Tenemos tiempo para conseguir algo de comida? Los dos demonios se detienen a parpadear y el estómago de alguien gruñe. ¿Hay algo en la cocina? Koneko-chan nunca permitiría eso. Akeno respondió a Rías con una sonrisa falsa. ¿Podríamos pedir una comida para llevar? En medio de los terrenos de la escuela, había una razón por la que siempre tenían una cocina. ¿Puedes hacer algo, Akeno? La doncella de cabello negro asintió pero se volvió hacia Medusa. ¿Tendrás un poco más de trabajo durante unos minutos? Bien por mí. Todos sabían que necesitarían la energía para el día, considerando la crisis potencial en sus puertas. Solo podemos esperar que no encuentren a los exorcistas de inmediato y que no se metan en problemas antes de que Shiro se ponga a trabajar. Pero Rías contaba con su suerte en esto. Por eso no se apresuró a instruir a su nobleza para que se moviera, incluso si el entusiasmo de Sagi arruinaba un poco sus planes. Será mejor que nos pongamos en marcha. Rías estaba segura de que la suerte estaba de su lado en esto y tenía la esperanza de que las cosas se resolvieran rápidamente. Después de dejar a Kuo, el par de exorcistas encontraron algunos problemas. El primero era algo con lo que sabían que tendrían que lidiar tarde o temprano. No tenían idea de a dónde ir. A pesar de la red de inteligencia de la iglesia, una organización con docenas de sucursales en todo el mundo que, si bien tenía problemas para saber cuándo trabajar juntos cuando era necesario, todo lo que realmente sabían sobre su objetivo era que estaba en Kuyuki y era el sospechoso más probable. Estar involucrado en el robo de los fragmentos de Excalibur. Como exorcistas de tal organización, a pesar de ser jóvenes, el dúo fue entrenado para buscar a sus objetivos en cualquier entorno y tenían instrucciones claras de irse si no encontraban nada después de un cierto periodo de tiempo. Todavía tienen que buscar y planificar para dar lo mejor de sí, pero eso vuelve al problema original. Pero aún necesitaban un lugar para comenzar, algo que Irina pudiera intentar proporcionar ya que ella era nativa de Fuyuki. El problema era que el pequeño pueblo cambiaba demasiado y estaba en proceso de convertirse en una gran ciudad por lo que incluso Irina estaba un poco perdida. Claro que todavía podía encontrar su camino en algunas partes de la ciudad, pequeñas áreas domésticas con casas que le recordaban a su infancia, pero en su mayoría no tenían ni idea sobre el resto. Sin embargo, esos dos eran exorcistas de la iglesia, una de las facciones más poderosas del planeta. Están entrenados para hacer frente a este tipo de situaciones y están decididos a terminar su misión. Ellos también tenían hambre. No puedo creer que te hayas olvidado de esa pintura falsa. Lo siento. Irina no podía culpar a su pareja por la situación, ni siquiera podía quejarse considerando que la autenticidad de su compra anterior estaba completamente destruida. Prometo nunca volver a comprar cosas durante una misión. Más te vale. Se novia estaba de mal humor por el hambre y el mástil no ayudó ya que podía sentir su cuerpo protestando a cada paso. Si todavía lo tuviéramos, tal vez podríamos pasárselo a otra persona para que cambie. Ni siquiera podemos hacer eso porque lo olvidaste. Irina no pudo evitar sentirse culpable por todo el asunto. Es solo que, con todo lo que está sucediendo iconice como un demonio. La ira de esa novia disminuyó rápidamente cuando reconoció la angustia en el rostro de Irina. Ah. No puedo estar enojado cuando eres así. La mujer de cabello azul admitió a su amiga antes de mirar hacia adelante ya las personas que se movían por una razón u otra. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos, obtener fondos, algo de comida y luego encontrar a los herejes. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si bien las palabras sonaron negativas, Irina las dijo con una sonrisa. Tal vez podamos conseguir un trabajo de medio tiempo por aquí. No tenemos tiempo para eso. Necesitamos dinero ahora. A pesar de que sus túnicas les permitían pasar desapercibidas, dos chicas bonitas con ropa brillante aún llamaban la atención de la gente que pasaba y Senovia se dio cuenta de eso. Tal vez deberíamos preguntarles. ¿Una donación para oraciones en el nombre del señor? La mayoría de los que estaban de pie estaban vestidos para el trabajo, pero muchos solo estaban de compras, dando un paseo, algunos sin detenerse ni siquiera a mirar a su alrededor mientras iban de un lugar a otro. Había una gran cantidad de personas y Senovia estaba sugiriendo que dependieran de la amabilidad de los extraños para terminar su misión, algo que tenían que hacer antes debido a los hábitos de consumo de Irina. La chica de cabello castaño todavía se animó ante la idea. Así es. El señor dice que tengamos fe en la bondad de los demás. Estoy seguro de que si perseveramos, nuestra fe será recompensada. Tal vez necesitemos bajar el tono del mensaje del señor en este país. Señaló Senovia, pero eso no pareció afectar la determinación de Irina. Debemos encontrar un parque o algún lugar abierto para comenzar. Quizás un banco. En algún lugar con un árbol para dar sombra. Ah, y la perdí Senovia respiró hondo cuando su amiga comenzó a hacer planes para atraer a la gente, escuchar acerca de Dios y dar algunas donaciones. Teniendo en cuenta su devoción, es sorprendente que se negara a convertirse en monja. No es que Senovia preguntara por qué y considerando que vio como Irina miraba a Issei con cierto horror de que se convirtiera en un demonio y comenzó a hacer planes para liberarlo de esa condición. Si ella quiere conseguir un marido, supongo que podría ser lo peor que el emperador dragón rojo real si hay que creer en los informes. Lástima que sea un demonio. Solo sentía pena por su pareja y como sus planes básicamente se arruinaron. Lo más probable es que tengamos que pelear algún día. Me aseguraré de matarlo lejos de Irina si eso sucede. Su estómago gruñó y Senovia tuvo que apretar los dientes para no mostrar más lo enojada que estaba. Irina ya estaba mirando alrededor del área para poder hacer las paces, por lo que no tenía sentido enojarse en la opinión del exorcista. Su situación era precaria a causa de la pintura, no tenían suministros, ni contactos ni dinero. Se suponía que los fondos que recibieron antes durarían todo el viaje antes de retirarse y todo lo que tienen ahora en los bolsillos de sus capas son los boletos para regresar a Europa y alguna documentación que podría reemplazarse fácilmente con una llamada. Para empeorar las cosas, el combate les costó más energía de la que debería y Senovia pudo ver que Irina se esforzaba por salir de la culpa. Entonces Senovia decidió dejar escapar una pequeña oración porque estaba segura de que Dios estaba con ellos en esta misión. Señor, por favor perdona a Irina por su desaire y a mí por no detenerla adecuadamente. Sé que malgastamos el dinero de tu rebaño, pero estamos hambrientos y necesitamos ayuda. Pedir la ayuda de Dios con algo material no era el estilo de Senovia. Lo odiaba por principio porque creía que su señor tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse por trivialidades. Sin embargo, esta vez fue una excepción, ella estaba en un país extraño sin nadie a quien acudir a parte de su pareja que estaba en la misma situación, por lo que Senovia decidió orar. Y casi como si sus oraciones fueran respondidas en el momento en que las ofreció, una gran limusina comenzó a pasar por la calle, un lujoso auto azul pulido a la perfección que llamó la atención de todos, incluidos los dos agentes de la iglesia. Especialmente cuando se detuvo justo en frente de ellos, justo fuera de la acera, y su ventana se abrió para revelar a una joven rubia con rasgos aristocráticos y cabello como un taladro con gafas de sol. La recién llegada rubia echó un vistazo a su ropa y sonrió. Deben ser los exorcistas de los que escuché que están buscando algunos fragmentos en Fuyuki. Ella habló en perfecto italiano y los dos exorcistas se miraron antes de mirarla con sospecha. Oh, por favor, no es necesario que me mires así. Estoy aquí para ayudarte. Con un buen grado de escepticismo, Senovia miró su reflejo en las gafas de sol. ¿Y quién podría ser? La chica sonrió, quitándose las gafas de sol y dejando al descubierto sus ojos color ámbar. Mi nombre es Luvia Gelita del Felt y debes haber oído hablar de mi familia y nuestras conexiones con la iglesia. Ella sonrió suavemente al dúo que bajó un poco la guardia incluso si sabía que nunca habían oído hablar de su familia. Pero, por favor, entra. Es peligroso hablar en la calle. Estaban siendo observados y era algo de lo que tanto Senovia como Irina eran plenamente conscientes. Sin embargo, no podían simplemente confiar en un extraño que les ofreció llevarlos por razones obvias. Cuando uno de ellos estaba a punto de negarlo, los estómagos de ambos grumleron, dándole a Luvia lo que necesitaba para convencer al dúo. Se las arregló para ocultar su sonrisa de hiena y mantener su disposición gentil mientras hacía su oferta. Veo que tienes hambre. Mi familia tiene algunos restaurantes en la ciudad. Tal vez podamos hablar más allí. No podemos cumplir nuestra misión con el estómago vacío. Irina tragó saliva ante la idea de conseguir algo de comida. Un restaurante abierto con mucha gente. Fue la única demanda de Senovia y Luvia aceptó fácilmente, abriendo la puerta del auto y deslizándose hacia un lado. Ambos lados sabían que el auto en sí podría ser una trampa, pero ambos exorcistas confiaban en sus habilidades para cortar a Luvia si intentaba algo. Por parte de Luvia, no había preocupaciones porque, para empezar, no había una trampa. Por favor entre. Tenemos mucho de qué hablar. Luvia parecía amable y su sonrisa no era tan amenazante como podía hacerlo. No cambió cuando Irina entró con cuidado mientras admiraba el costoso vehículo ni creció cuando Senovia hizo lo mismo, con la espada vendada a su lado firmemente en su mano. Luvia no permitió que su rostro cambiara pero se permitió reír triunfalmente por dentro. Auguste, por favor llévanos al local más cercano con una rea abierta como lo requieren nuestros invitados. Están hambrientos y les mostraremos la hospitalidad de la familia Edelfeldt. El conductor que vestía gorra y traje se volvió para mostrar su rostro envejecido con anteojos cuadrados y una turba de canas escapando de su sombrero que combinaba con su barba y bigote. Por supuesto, señor Edelfeldt. Su tono era amable y no era difícil verlo como el abuelo de alguien. Cuando el auto comenzó a moverse, ambos exorcistas se pusieron lo más cómodos que pudieron mientras mantenían la guardia alta. Dentro del automóvil, se colocaron a un lado más cerca de una salida con Irina lista para lanzar mi big sobre el conductor si era necesario mientras Luvia permanecía en la parte trasera de la ciudad. El mago de azul no pudo evitar encontrar divertida su cautela a pesar de que también intentaban relajarse. Disfruten el viaje, señoritas. Una vez que sus estómagos estén llenos, hablaremos de negocios. Luvia comentó, proyectando una imagen digna pero accesible de sí misma. ¿Negoció? Preguntó Irina mientras Xenovia permanecía lista para cualquier traición. Dijiste que tu familia tenía conexiones con la iglesia. Sí, pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y es posible que necesite una recompensa adecuada. Luvia pudo ver que Xenovia en realidad se relajó más ante la revelación de que quería algo. Eso no significaba que el exorcista de cabello azul estuviera completamente relajado. No tenemos nada que darle y si sabe por qué estamos aquí, tenemos razones para sospechar de usted. Si tiene un precio, dígalo y veremos a dónde vamos a partir de ahí. Estaba claro que se sentía más cómoda sabiendo que Luvia quería algo, incluso si Irina no se sentía tan cómoda con la idea. Como dije, mi familia tiene algunas conexiones con la iglesia y nos gustaría ver las Excaliburs en mejores manos. La sonrisa del mago se volvió un poco más mala antes de continuar. Pero me encantaría que me permitieras estudiar uno de ellos antes de regresar a Europa. Ambos exorcistas se miraron e Irina preguntó. ¿Alguna espada en específico? No les importaba si era solo una mirada y bajo supervisión, incluso si sus superiores no estaban de acuerdo. Simplemente no necesito decírselo. Una mirada de reojo a Xenovia reveló algo de escepticismo, pero Irina estaba segura de que podría convencer a su pareja. La exorcista de cabello azul era lo suficientemente pragmática como para que al menos pudiera escuchar a Luvia antes de decir algo. Luvia los despidió, como para descartar sus preocupaciones. Podemos hablar después de comer. De esa manera podemos concentrarnos completamente en la conversación. Todavía miraban a Luvia con sospecha, pero eso estaba bien, ella no tenía intención de romper su confianza o hacer algo que fuera en contra de su agenda hasta que todos los fragmentos de Excalibur estuvieran en sus manos. Entonces los iba a traicionar por el bien de su familia, pero hasta entonces Luvia los trataría con toda la cortesía. Después de todo, las conexiones con la iglesia eran técnicamente de los Tozaka y a Luvia no le gustaba recordar que en realidad eran familiares, por distantes que fueran. Gracias por la ayuda, prima. Cuando todo está dicho y hecho, no puede esperar para alardear de eso en la cara de Rin. Quiero ver a un diablo rechazarme de un pacto una vez que entregue la herramienta más peligrosa contra ellos a sus pies. La sonrisa de Luvia permaneció tranquila y serena mientras sus planes comenzaban a dar frutos. Un saludo a un fan y youtuber anímese a ser sexto que publicó una reseña de esta historia. Si es posible, pueden ir a ver su canal con ese nombre, ver si hay algo que les guste. También tiene una excelente edición del canto de Archer. Además de eso, supongo que algunos comentarios sobre el capítulo en sí, ya que ya puedo ver a alguien escribiendo sobre cómo Shiro debería poder rastrear las Excalures. Eso es algo que quiero explorar, y un concepto en el que otra espada también puede participar. No hay nombres, por supuesto, porque la segunda espada es técnicamente un spoiler, pero básicamente Shiro no puede simplemente rastrear las Excalures porque su hechicería está cayendo para cumplir con el último paso necesario para que una proyección adecuada manifieste el arma, un problema que Shiro posiblemente no haría. Tendría si estuviera al tanto de su reality Marvel. En otra nota, ¿a quién le sorprendió que Luvia ya estuviera planeando algo? Después de todo, parecía estar simplemente aislándose, pero en realidad estaba examinando sus opciones y prestando mucha atención a cualquier oportunidad. que pudiera presentarse. Más detalles más adelante, pero básicamente ella está tratando de aprovechar la situación que no tiene nada que ver con ella porque las Excalures son peligrosas para el grupo del que quiere caer bien. Sí, en ese combate, Shiro y Xenobia se estaban conteniendo mientras Kiba hacía todo lo posible de la peor manera posible e Irina estaba explorando más de las capacidades de sus armas que tenía por un corto tiempo. Podría decir más, pero en este punto creo que todos saben cuánto odio los spoilers. Hasta la próxima vez.